¿Qué onda chavales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva emisión grabación del What If Podcast. Yo soy su anfitrión, Spider Emilio, y estoy acompañado del siempre guapo, siempre peinado, y muy sexy, Uncharted Roby. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Ay, se me salió un gallo, empezando con el pie derecho. Estamos grabando en la mañana, de hecho son las diez de la mañana, entonces es normal que se te salga un gallo hasta ahora, güey. Sí, 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 de que no había hablado más que ahorita que hicimos como las pruebas del micrófono, pero. ¿No desayunaste, güey? Sí, me chingué dos panecitos con un café. Eso es ayuda, güey, porque cuando comes, pues como mueves la mandíbula, se te despierta un poquito. Luego, ¿no has tratado de grabar así en ayunas y sientes como que la lengua te va como muy así? Sí, como que incluso con la azúcar, ahorita es, digamos que fue un error haber hecho eso, pero como comí algo dulce, me siento como que estoy salivando mucho, pero pues haz pedo que te acostumbras. Sí, güey. Cuando estás grabando para videos, para mí es más pedo porque siento que me agacho, entonces como. Ah, sí, sacan muchas salivitas. Todo bien. Vale. Yes, yes, yes. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué has hecho la última semana, güey? Cuéntame. La verdad no mucho. Trabajar, trabajar, trabajar. Bailar, bailar, bailar. Lo cual es bueno, no es queja, es bueno, pero no me ha dado mucho tiempo para editar. ¿Tú si has sacado algo nuevo? Pues creo que desde Multiverse of Mandes, desde la reseña de Multiverse of Mandes, la neta. Ay, la neta creo que no, güey. A ver, sí, pues he estado chambeando como siempre haciendo directos, pero me tomé el fin de semana pues para un para un desconecte. Además se me fue la luz el domingo. No, el sábado. Entre sábado y domingo no tuve luz. No, no pude hacer casi nada. O sea, cuando a ti no te falla el internet, te falla la luz. Sí, o sea, para mí me falla la luz. Tiene que fallar algo. Fíjate que es más, es más común que me falle, que me falle la luz, güey, que me falle el internet. El internet me falla como una vez cada dos meses, pero la luz sí es de que bueno, es, es sábado, ¿no? La gente está en su casa. Huevos, güey. Me voy a la verga. Sí, güey, es muy molesto, güey, pero son. Típico de la colonia. Sí, ya es muy típico aquí, güey. Que digo, también es culpa de que muchos aquí se cuelgan, güey. Entonces, pues ya está un poquito como desestabilizado todo el, el, pues el sistema de electricidad y entonces de pronto, puff, y valió, valió. Ah, ok, ok. Los llamados diablitos, ¿no? No sé cómo le llaman allá. Sí, pues igual son los diablitos los, bueno, nunca entendí si diablito es el que te lo pone o diablito es el, el estar colgado, güey. No, yo nunca entendí esa parte, güey. Tengo entendido que diablito es el, el sistema, digamos. El que te lo pone es un cabrón. Porque con pensar se animó el güey. Pero sí. Incluso todavía hasta hace poco yo sé de colonias que, o sea, digamos, es relativamente legal que se cuelgan así porque, pues, no tienen servicio eléctrico como tal. Y andan como que hay todos colgados. Como de, güey, qué pedo, estamos en pleno 2022 y todavía hay colonias así. Sí, güey. Y eso que. En clase de tercer mundo. Hay colonias que ya ni siquiera es tan caro pagar a la luz. Hay lugares donde sí se pasan de verga, güey. He visto recibos de, digo, colonias fresas aquí de la Ciudad de México donde sí pagan como ocho mil pesos, güey. Y es como de vato. Lo único que hago es usar la lab. Qué pedo, güey. Pero también depende, ¿no? Como son colonias un poquito fresas, pues decían estos, güey, tienen varo, pues les vamos a cobrar un chingo, güey. Que también se me hace un poco injusto, pero son cosas que pasan, güey. En fin. A ver. Viva México. Dude, ya sé que ya la viste y, a ver, como esto se va a subir a mi canal, tenemos vía libre para hablar con spoilers porque ya pasó una semana. Hablemos de Multiverse of Madness porque estoy seguro. De hecho, ayer me corrieron un chismecito y quiero debatir contigo sobre eso, güey, porque estoy seguro de que tenemos ahí un par de opiniones encontradas que está interesante. Me corrieron el chisme ayer en el directo de que ya la viste, güey, y de que estabas maldiciendo porque mataron a los Illuminati, güey. Entonces, a ver. Pinche Fer. Pinche Fer chismoso. Sí, güey. Dude, es que literal es de que vas al baño y me ponen en el chat. Oye, Emilio, un chato ya fue al baño, güey. Sí, este man de seguro fue el Fer. No, lo cual estamos cotorreando, o sea, qué chido que nos siga a los dos, qué chido que nos apoye a los dos, que esté tan conectado a nosotros. Pero sí, la vi, creo, un día después que tú. Creo que sí, me invitó un amigo. Pues yo iba con la expectativa un poquito en el suelo. Ya me había echado los spoilers de las muertes en YouTube. No me pude aguantar, la verdad. Y fue como, verga. Y sí, tengo pedo con la muerte de los Illuminati. Sí, pero no, porque pues alguien tenía que morir, ¿sabes? O sea, huevo, tenía que morir personajes. Pero, ah, es que sí me dolió John Krasinski. O sea, estuvimos chingue y chingue y chingue varios para que pusieran a John Krasinski como Mr. Fantastic, como Reed Richards. Y cuando los matan es como, no mames, qué pedo. Pero sí, mira, a mí lo que realmente me dolió es el cast, más que nada. O sea, que llamaran a Patrick Stewart, que llamaran al man este que hace a Black Bolt en la serie, que pues no me acuerdo su nombre, pero que te llamen, güey, para matarte así en una película. Es como, ay, güey, yo no hubiera aceptado la neta. Es como de, güey, me estás rescatando, digamoslo de alguna forma. Me estás poniendo un traje muy chingón y estás trayendo a Black Bolt para matarlo aquí. Y ya, es como, qué pedo, ¿no? O sea, estoy un poquito contrariado con esa opinión porque, como te digo, tenía que morir a alguien a huevísimo. Pero, pues, es como, verga, o sea, los hicieron tan bien los trajes, el cast, que me dolió cuando los mataron. Sobre todo, como ya dije, a Reed Richards. Yo ya me llevo debatiendo yo eso una semana, güey. Toda la semana he estado empezando así de... Porque he visto opiniones de todo tipo, güey. O sea, de bandita que se ha quejado mucho de la película porque, ah, es que los mataron, güey. O, ah, es que... De esto, ¿no? Que rescataron a los actores. Creo que lo preocupante es que no te dejan claro si este regreso fue para largo o nada más fue de una aparición, güey. Porque como son variantes y ya te dejaron claro en No Way Home que Spider-Man se puede ver de diferentes formas. Pero en esta, Doctor Strange, en todas las realidades se ve igual. Es como de Nintendo, si ahora John Krasinski va a ser siempre Mr. Fantástico, güey. O de pronto va a ser otro. Lo mismo con Patrick Stewart, que, bueno, ya el hecho de que Patrick Stewart ya sea profesor X, tanto en esta película como en las de X-Men, pues ya deja claro, ¿no? Que tiene la intención de retomarlo a futuro. Yo creo que a ver cuánto les aguanta el señor porque ya está grande, o sea. Ya incluso en la película así ya se ve acabadísimo, o sea, ya tiene muchos años. La gente quiere que regrese Magneto, güey. Desde días del futuro pasado ya se ve que el actor de Magneto ya está como cansado de levantar los brazos, güey. No sé qué tanto aguantaría para un papel así tan prominente. Sí. No sé, mira, yo lo que he pensado durante toda esta semana es que la muerte de los Illuminati no significa mucho. O sea, creo que, sí, o sea, como dices, el dolor es el cast, pero yo siento que les dejaron claro que eran variantes. Porque es como, por ejemplo, en Spider-Man No Way Home, que Dark Devil también sale 30 segundos y ya no hace nada. O sea, y sería lo mismo, ¿no? La gente también se quejaba de, pero ¿cómo es posible, güey? Que sale 30 segundos y ya no vuelve a aparecer en toda la película. Y es de, bueno, pero ya te dejan claro que ya está ahí el personaje presente para futuros proyectos. Y Marvel no acostumbra a introducir nada al azar. O sea, siempre que meten algo es porque lo van a desarrollar en el futuro. A menos que salgo de la fase 1 porque hay cosas que ahí como que de pronto ya se les olvidó. Quedaron volando. Incluso la primera de Doctor Strange, de pronto mordo ya se les olvidó. O sea, la escena post-creditos de Doctor Strange, que era el vato robándole la magia al Paco de sangre por sangre, güey. Terminó valiendo verga y ya no desarrollaron nada en ninguna de las siguientes películas. Y aquí es como de, ah, mordo, un vato que me trata de matar, güey. Y ya, eso es todo, güey. Ajá. Sí pasa. Así se lo brincaron, pues, su desarrollo, se puede decir. Pero, por ejemplo, en el caso de ahorita los Illuminati, yo sí tengo entendido que, pues, al menos, digo, están tomando a estos personajes para que aparezcan, pues, bueno, uno entiende que no son los del UCM. Entonces, si los mataron, solamente fue para demostrar el poderío de Wanda. Hay gente que tiene como un debatillo, ¿no? Entre, no, es que en los trailers se ven súper importantes. Y, pues, sí, bro, pero, pues, es que también, si te fijas, si te fijas perfectamente, no salían en ninguna escena que fuera, que fuera en otro lugar que no, que no estuvieran en el recinto en el que te los presentaban, güey. Y eso ya te daba algo a entender que no iban a salir de esa escena, güey. En primera. Y en segunda, en Deadpool, también, en Deadpool 2, te vendieron mucho a X-Force y los vatos se mueren igualito, hasta más ridículo, güey. Y uno podrá justificarlo. Ah, es que ya es cómico y acá no, pero, pues, es que lo mismo. Ya no se quejaron ni acá, sí, güey. Entonces, no sé, como que ahí ese tipo de detalles me chocan un poquito en cuanto a... A todo el despapalle. Digo, yo sí acepto que la palabra locura en la película, en el título, está un poquito de más. De hecho, ayer estábamos debatiendo sobre que pudo haberse llamado de muchas formas como la maldición del multiverso. O sea, sí utilizar el multiverso en el nombre porque vende ahorita, pero quitarle la palabra locura, que creo que se prestaba mucho a pensar en locuras, güey. Que era como ver a los X-Men, como ver a los viejos Cuatro Fantásticos. Y, pues, el hecho de que solo fueran a tres realidades durante toda la película, así es como de verga, como que tanta locura no la sentí, güey. O sea, incluso pudo haberse llamado Across the Multiverse, nada más que ya se los ganó Across the Spider-Verse, porque como tal es eso. Entonces, yo más bien siento que el problema de la película fue un poquito del título y creo que sí se mancharon en mostrar mucho de los Illuminati en los trailers, güey. Sí, 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 pero siento que si no fuera por la expectativa errónea, la verdad es que errónea, al fin y al cabo. Pero si no hubiera sido por la expectativa que se vendió, no sé si hubiera vendido tan bien como está vendiendo ahorita Doctor Strange. Porque, a ver, una de las cosas que le hizo daño a la película fue la expectativa, precisamente porque la gente esperaba ver a Hugh Jackman, a Deadpool, al Ghost Rider de Nicolas Cage, porque estuve viendo todas esas cositas, así como por ocio, y hasta el Superior Iron Man o Iron Man de Tom Cruise. Entonces, siento que parte de eso fue lo que dañó a la taquilla y la benefició. Más bien a la crítica, dañó a la crítica, pero beneficio a la taquilla. Porque creo que todo el mundo esperaba ver variantes de todo y sí esperaba más la gente ver una película de cameos que bien desarrollada. Que sí, al final, como en las películas de superhéroes de Sam Raimi, pues se suicida el villano. Pero siento, yo en lo personal siento que no, por lo menos en esta película estoy seguro que no es pedo de Sam Raimi, sino que pues él, así estaba escrita y pues así la agarró él y vamos a dirigirla tal cual está, ¿no? Pero, ay, es que sí me duele, me duele mucho el cast. Tengo una teoría por ahí que yo me hice, yo no la leí en ningún lado, no me gustan las teorías, no me gusta hacer teorías, pero esta me da un poquito de sentido. Como estuvimos mucha gente chingue chingue que queríamos a John Krasinski como Reed Richards, no siento, bueno, no se escucharon, definitivamente no se escucharon, ¿no? A los fans se puede decir, pero nosotros lo estábamos pidiendo para Fantastic Four, no lo estábamos pidiendo para Doctor Strange y The Multiverse of Madness, sobre todo para que lo matara, ¿no? Pero siento que Marvel Studios dijo, ok, vamos a darle lo que nos están pidiendo y si pega, lo llevamos a los Cuatro Fantásticos. Que ahorita ya debe de haber storyboards, ya debe de haber, pues sí, sobre todo storyboards que, por ejemplo, para darte una idea del tiempo que esto llega a tomar, cuando estaban haciendo, no recuerdo si era Civil War, creo que estaba en producción Civil War, ya tenían storyboards de Spider-Man Homecoming. Entonces imagínate, eso llegó, si mal no recuerdo, dos años después, un año, un año nada más. Un año. Y pues entonces imagínate, ahorita probablemente ya tienen pensado quién va a ser el cast, ya tienen pensado cómo va la película, el director, la directora, etcétera. Y yo siento que John Krasinski lo seleccionaron para ver, a ver, vamos a ver cómo reacciona la gente y lo podemos traer como variante. Como tú dices, hay variantes que se parecen físicamente, hay variantes que no. Tenemos el ejemplo de Spider-Man, de Loki, de los que no se parecen, y de los que se parecen, porque Loki también tuvo variantes, se puede decir, exactas de sí mismo. Entonces yo siento que Marvel Studios hizo eso, como, ah, vamos a ver si pega. No sé tú, en el cine todavía había gente que se veía que como que iba al estreno y estaba emocionada. En todos los cambios gritaron, menos en el de Capitana Marvel. Nadie, güey, o sea, nadie gritó. Fue como, ah, culeros. O sea, lo pensé, no lo dije. Toda la banda seria, pues dije, pues bueno, ahora sí que cada quien. Pero cuando salió Reed Richards, todos quedaron así, oh, la verga. Yo ya sabía qué pedo, ¿no? Pero sí fue como, ah, huevo, a huevo. Que, si mal no, a ver, a lo mejor tú me puedes sacar esta duda. Trae como un controlito en la mano, ¿no? Es que llega con una teletransportación, como con un portal. Entonces traía el controlito porque él se teletransportó ahí. Entonces es como de, ah, órale. Está curioso el detalle, ¿no? Porque bien pudieron teletransportarlo y chingues, o sea, ¿a quién te va a decir cómo lo hizo, no? O quién se va a preguntar, ay, ¿cómo se teletransportó? O sea, un controlito, está chido. ¿A ti te gustó el traje de Reed Richards? Eh, sí me gustó. Nada más que, digo, un detalle que estaba también platicando en stream es que siento que Marvel tiene muy marcada esta tendencia de que siempre en alguna parte del traje hay líneas. Líneas diagonales, líneas horizontales, güey. Y, o sea, yo entiendo que quizás es para marcar un diferenciador en comparación a otras versiones antiguas, pero siento que se manchan, güey, porque hay personajes que no tienen nada que ver uno con el otro y traen líneas en el... Spider-Man tiene líneas en las partes azules de su traje, güey. Es como de WTF, Reed Richards, el Capitán América, güey, también esta Capitana Marvel. O sea, todos de pronto ya son asimétricos, güey. Tienen formas de triángulos, formas de cuadrados. No sé, siento que... Igual y lo hacen para que puedan hacer disfraces similares a los cómics y que no se vean tan caricaturescos, pero no sé, como que eso me hace mucho ruido. Fuera de eso, el traje... O sea, el logo me gustó. El logo, de hecho, es idéntico al que se presentó para la película. Yo pensé que ese era preliminar y que el logo lo iban a cambiar, pero ya habían presentado el logo de los cuatro fantásticos y es el mismo, el que tiene Reed en el pecho, güey. Entonces, pues eso me gustó, güey. ¿Te refieres al cuatro que hasta la fecha aparece en el... cuando se anunció la película? Ajá. Es el mismo cuatro, es exactamente la misma forma del cuatro, güey. Entonces... Ah, ok. Pues eso está... Está bien, güey. ¿Qué otra cosa te iba a decir, güey? Ah, por ejemplo... A ver, yo creo que tampoco hay que olvidar, güey, el hecho de que Marvel normalmente plantea las cosas con mucha lentitud, güey. O sea, recordemos que toda la saga del infinito tomó 10 años. No digo que esta debo a tomar 10, o sea, ya como la gente está un poquito más quemada y ya esperan eventos más seguido, pues estaría bueno reducirlo a quizás cinco años, ¿no? Que de hecho ya vamos para allá, güey. Ya Infinity War salió en 2018, ya hace cuatro años. Pero... O sea, poco a poco ya están empezando a armar lo que va a ser el siguiente gran evento, que yo creo que ya todos tenemos cantadísimo que va a ser Secret Wars. En especial por la escena post-creditos cuando sale Clea y habla de la incursión. Y ya es de... No, ya, o sea, esto ya va a ser Secret Wars oficialmente, güey. Entonces, lo que a mí todavía me deja pensando es... O sea, como tal la película... O sea, Secret Wars podría ser realmente donde ya veamos un choque de... O sea, de cameos como la gente realmente quiere ver. O sea, así como fue en Endgame en su momento. Y ahorita Multiverse of Madness realmente no tenía ninguna obligación de mostrarte todos los universos. O sea, tengo entendido que lo que hizo No Way Home fue como plantearte que existen otros universos y Multiverse of Madness ya fue de... Ok, ahora vamos a viajar por diferentes para que notes que hay diferencias entre uno y otro. Digo, para los que no hayan visto What If. Y ya en la siguiente ya es de... Ok, la gente ya sabe cómo funciona el multiverso. Ahora sí ya lo vamos a explotar completamente, güey. Porque también siento que soltarlo de una sentada... Digo, lo menciono porque a pesar de que todo mundo lo dé por sentado, no toda la gente vio las series de Disney Plus, güey. Y atrás de... En mi butaca literal escuchó un vato atrás que le preguntó al vato con el que iba ¿Quiénes son esos niños? Y le dice el compa este... ¿No viste WandaVision? Y no, güey. ¿Quiénes son? Son sus hijos, güey. ¿Cuándo verga tuvo hijos? Ya. Con eso ya perdiste a gran parte del público que no está tan clavado, güey. Porque una serie requiere más tiempo que una película. Entonces, pues sí es necesario... Y eso que hizo mucho ruido la serie. Sí, güey. Bastante. O sea, necesitas introducir en el cine poco a poco el multiverso, ¿no? De una sentada, güey. Porque no la gente se va a quedar así como de What the fuck, güey. Entonces, está chido que se introduzcan elementos de las series. Pero también hay cosillas que hay que armar poco a poco, güey. Porque si no... Pues vaya, no es como que aquí de pronto ya te iban a meter toda la información de Loki, güey. Si no te iba a explotar el cerebro, es como de What the fuck? Ya son viajes en el tiempo y acá son realidades alternas, güey. Entonces, no sé. Tengo la impresión de que aquí en Multiverse of Madness era como te explicamos que en el multiverso existen diferentes mundos con diferencias donde cualquier cosita puede cambiar. Es como contarte otra vez What if, nada más que literalmente introducida a las películas. Y ya, por ejemplo, en Ant-Man y la Vispa, que el villano aparentemente ahora sí va a ser Kang en Quantum Mania, a lo mejor ahí ya van a empezar a plantear el conflicto multiversal que ya va a significar. Porque recordemos que en Loki, el vato dice que los Kang estaban en una guerra constante por ver cuál era el que iba a gobernar. Y yo tengo la impresión de que van a reemplazar el papel de Doctor Doom con el de Kang. Porque en Secret Wars de 2015, después de que colisione el universo Ultimate y la 616, Doom llega, se chinga los Beyonders y dice bueno, ya se chingaron estas dos tierras, ahora va la mía, güey. Entonces yo siento que va a aprovechar ahí Kang para decir, bueno, ahora yo voy a ser mi tierra donde yo gobierne todo. No sé por qué, esa es mi teoría toda rara, güey, que tengo sobre cómo podría funcionar Secret Wars. Y siento que yo tendría un poquito de sentido y vas armando un poquito el campo para preparar la película, güey. ¿Tú sientes, perdón, tú sientes que se van a basar en el Secret Wars más actual y no en el antiguo? No, en el antiguo no creo porque si ahorita están planteando los multiversos, el Secret Wars de 2015, pues como tal, habla de la incursión, que es el choque de dos universos distintos. Aquí, pues, no te plantean con cuál, o sea, que Lea menciona en la poscritos que Strange provocó una colisión, pero no dice de qué. O sea, no dice como tal qué es lo que... O sea, cuál es el universo que o se va a destruir o ya se destruyó. Entonces yo siento que sí va a ser inevitable, güey. Lo que yo estaba pensando, digo, repito, todas estas son teorías pendejas, banda. O sea, no se lo crean, güey. O sea, puede ser que la película dé un giro totalmente. Lo digo en comparación a lo que pasa en la Secret Wars de 2015. Lo que yo me imagino es que... Digo, la gracia del Secret Wars de 2015 es que hay un punto en el que el universo Ultimate tiene que enfrentarse a la 616 para sobrevivir. Entonces, yo pienso, el UCM podría enfrentarse quizá al universo de los X-Men de Fox para ver cuál sobrevive y al final que se fusionen a una jalada así, güey. Y también hay como que media adaptas Avengers contra X-Men que también la gente lo quiere, güey, desde hace un buen rato. Ay, pero con los originales. ¿Y ahorita ya para qué? Pues sí, pero a lo mejor todavía aguantan, porque ya están viejos, güey. A lo mejor todavía aguantan para entonces, güey. Ah, bueno, si los trajeran de regreso, qué chido, ¿no? Pero bajo qué justificación también tiene mucho que ver, porque... Ay, no sé, es que... Sí, la gente se queja mucho, pero creo que son las mismas quejas que siempre ha habido, simplemente que ahora tenemos otros medios para hacerlas llegar, que son como las redes sociales. Parece que la gente se queja mucho, pero yo siento que siempre se han quejado, güey. Siempre, siempre, siempre. De hecho, el otro día lo voy a mencionar en un video que voy a sacar en cuestión de nada. En cuanto vean este podcast, probablemente ya sea. No quería que se me pasara el aniversario de Spider-Man. Ya tiene una semana eso, pero no quiero que se desaproveche en mi canal. Y por ahí en la información que vi, Sam Raimi lo intentaron sacar de director los fans de Spider-Man, porque iba a meter los lanzadores orgánicos. Entonces, imagínate, o sea, antes probablemente se había foros ya por esas épocas que era el 2000-2001, pero ya se corría la información de que van a meter los lanzadores de telaraña orgánicos. ¿Qué le pasa a este pinche director? ¿Está pendejo o qué? Y lo empezaron a tratar como de boicotear, digamos, o algo así, para que lo sacaran de la silla del director. Entonces, imagínate, ¿ya cuánto tiene eso? ¿20 años? Y ahorita, pues, es muy nuevo para mucha gente que la gente se queje y queje. O ya se sienten hartas, ¿no?, de estar viendo cada película que sale una queja muy pendeja. Pero, pues, al fin y al cabo, esa es mi opinión. Yo creo que siempre ha habido quejas muy pendejas y otras muy acertadas, pero siempre ha habido quejas. Exacto, güey. Ahora, otra importante, güey. ¿Tú sientes que toda esta cobertura, güey, que ha existido ya desde hace rato de ah, no es que tal insider dijo tal cosa, güey? ¿Tú sientes que le hace daño a las películas ya actualmente? Porque es un debate que se... A mí se me hace raro que no se soltara tanto con No Way Home. Supongo que no se soltó porque como sí se cumplió y salieron los Spider-Man. Pero aquí, por ejemplo, o sea, que vimos que la gente esperaba cosas muy locas porque, pues, el multiverso de la locura. ¿Tú no sientes que sí está empezando a dañar un poquito todo el despapalle de los rumores o de las filtraciones? Porque luego son supuestas filtraciones y resulta que no son reales. Entonces, ¿tú crees que afectan un poquito a la percepción de las películas? Sí, sí afectan. Este... A ver, la gente aquí va a decir ¡Ah, este güey se está mordiendo el hocico! Porque, pues, en parte vivimos de eso. A veces es parte de lo que lo que nosotros nos dedicamos nos guste o no. A veces tocamos esos temas. Pero si buscas una respuesta en concreta la respuesta es sí. Sí daña a a la industria, se puede decir, al cine, a las películas de superhéroes sobre todo. Pero también es una herramienta que para bien o para mal los estudios están sabiendo utilizar. Porque más de una vez se ha filtrado algo a propósito. Y esto es un secreto a voces porque no te puedo decir ¡Ay! Esta filtración fue... Marvel dijo ¡Chinga su madre! ¡Aviéntala! Y le hicieron pasar como filtración. No, tampoco te sabría decir con exactitud qué tipo de filtración se manejó así. Pero a ver también nosotros hemos vendido más de una película de esa forma. Y Spider-Man No Way Home o sea no por darme el crédito a mí personalmente o a los youtubers en general pero nosotros vendimos mucho esa película dando información que los rumores que esto había un chingo de gente que venía y me preguntaba ¡Oye! ¿Esto es cierto o no? Como si yo o sea sí soy una persona de confianza pero pues yo decía ¡Wey! Pues a mí qué preguntas ¿no? O sea dentro de lo que cabe soy un güey como tú sentado en una silla y ya pero ahí entendí la importancia que puede generar el que tú digas la verdad. Yo no siento que le haya hecho daño como tal a la película pero entiendo el por qué lo dicen y por qué yo de cierta forma sí soy responsable. Es revelar cosas de la película justamente porque cuando salió la filtración de John Campion por ejemplo con un chingo de advertencias y lo que tú quieras pero yo también la publiqué y dije a ver mira esto parece legítimo esto, 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 esto incluso le hicimos un análisis yo intenté que no fuera dañina mi campaña digamos pero a ver si no lo hacemos nosotros que creo que somos un poquito más responsables hablando de ti de mí en cuanto a información somos divulgadores de esta información si no lo hacemos nosotros siento que lo va a hacer cualquier otro güey y no me voy a poner a dar nombres porque ya sabes mira digo aquí para dejar claro yo siento una enorme diferencia entre tú cómo trataste esa información a otra gente porque a ver no había forma al 100% quizá de saber si si esas fotos eran reales eso yo lo comprendo pero siento que por ejemplo el diferenciador de tus videos en comparación con no vamos a decir nombres pero la gente ya sabe o sea la gente aquí no es pendeja ya sabe de qué estamos hablando o de quién es telecomic realmente era de salió esta foto yo tengo fe en que es real y ya apunto ahí acabó la conversación güey es de what o sea a mí personalmente eso de estarle vendiendo la fe a la gente es muy nocivo güey porque no es o sea repito o sea lo que tú hacías era de a ver chicos esto salió de tal lugar güey este vato le ha atinado a tales cosas tómenlo con cautela y ya apunto güey y en cambio del otro lado era de ah no chicos salió esta foto tengan fe yo sé que es real güey y la gente obviamente como quiere todo pues hecho papilla güey y se lo das en la boca pues es de ah güey vos sí hay que tener fe güey y a ver se cumplió pero nuevamente güey tanto se habían equivocado como con lo de Mephisto que era casi seguro que Mephisto iba a aparecer güey como se equivocaron o sea uy la atinaron a Kanki la atinaron a los Spiderman güey y ahorita No Way Home o sea que según Toby se iba a sacrificar güey o sea no hay ningún momento en la película en el que sea coherente que saliera un Spiderman porque él nunca formaría parte de los Illuminati güey entonces a menos que él fuera parte de los Illuminati no hay forma en la que estaría con Strange ni en la que se enfrentaría a Wanda güey y Spiderman como personaje jamás sería tan egocéntrico como para ser parte de los Illuminati a menos que adaptaran un superior Spiderman o algo por el estilo güey entonces no sé o sea eran filtraciones que ya después de ver la película dices dude es que nunca tuvieron sentido güey o sea ¿por qué la gente se deja llevar tanto por esto güey? ¿por qué no se fijan de dónde sacan las cosas? porque eso sí es preocupante güey de hecho el otro día vi un TikTok de este Spidey Avenger donde platicó la página de la que salió el rumor de que Tobi iba a salir en Multiverso Madness y se iba a enfrentar a Wanda y el vato dice ya había sacado este men un chingo de filtraciones que no se habían cumplido en otras películas y puso así un grupo de que también iba a salir el Hulk de 2003 el Ghost Rider y todo esto y de ahí se empezó a distribuir en todos lados güey y era de este vato no es nadie y la gente le está creyendo nada más porque suena muy bueno para ser cierto güey y si no me equivoco es una un perfil en Twitter que se llama Mott Mott to a Culture o algo así Mott to Culture sí que dice publicaba muchas de esas madres y decía recuerda que aquí lo viste primero o sea sí me acuerdo eh super super elevadísimos y digo se siente muy chido cuando le atinas en lo personal yo pues yo he sentido esa esa satisfacción pero siento que no es para ir de Ocicón sabes yo ya no existo después de Spiderman no voy a ir para un chingo de gente que me estaba siguiendo en ese momento no es queja se entiende es como todo vas a subir y vas a bajar y algún día vas a tener una estabilidad pero pues subes y bajas subes y bajas y así es este medio lo que quería hablar referente a eso es que justo ahorita que lo mencionaste la gente también tiene mucha culpa en eso porque la gente simplemente escucha o lee y no se cuestiona de dónde viene esa información y le han fallado un chingo de veces a esa gente y se le olvida y a ver a mí no me gusta decir nombres no me gusta ponerle el dedo a nadie porque creo que todos hemos pasado por ahí pero siento que cuando ya eres alguien o tienes cierta influencia entre mucha gente tienes más responsabilidad de una página que siento que no la está tomando y lo digo con todo el cariño que ojalá si esto le llegara le llegue de forma orgánica esa la página de Gaby Mesa Gaby Mesa con Z ah ok 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 ¿cómo se llama su página? se me fue el nombre de hecho creo que es la de fuera de foco ¿no? fuera de foco no sé quién la administre no sé no sé si se les paga y si se les paga se les está pagando por por copiar cosas de Twitter porque nunca publican de dónde viene un rumor nunca publican de dónde quién dijo quién esto quién lo otro así publican en chinga pero de verdad no se hacen responsables de la información yo sé que ese pedo no es precisamente de Gaby Mesa yo siento que ya es un pedo más como administrativo quizá digamos ya tenía mucha banda trabajando para ella entonces como tal sí después de 10 años y como la la hemos visto crecer se entiende que ella no está a cargo de todo por supuesto por eso lo trato de decir con toda claridad posible yo sé y probablemente no es el problema de ella pero neta tienen que administrar un chingo esa página porque yo ya no me peleo ya no comento ya no nada pero güey publican si We Got Discovered que nosotros sabemos que esa página es el tapete de todas las páginas publica algo ahí va esta gente a publicarlo y es como güey donde está tu responsabilidad como no como periodista si tú quieres pero como divulgador porque al fin y al cabo es lo que yo creo que todos nosotros somos pero esa página en especial me duele que sea así porque yo tengo un chingo siguiéndola y un tiempo para acá es como puta nomás por generar contenido ponen ponen este tipo de rumores y estas cosas sin cuestionar ni informar a la gente de donde vienen sí y yo creo que también a ver es un problema de dos partes güey porque podemos echarle mucho la culpa a creadores de contenido pero pues también la gente no está exigiendo pues vaya contenido de calidad en ese sentido güey o sea sí hay sí hay me he topado con bandita que que sí comenta de ay güey como es digo tampoco es para que se pongan a insultar porque he visto también que luego los insultan y es de tampoco caigan así güey o sea mejor pues vaya pidan el contenido bien güey como personas civilizadas güey no que amentabas de madre a Chile ni las patadas güey entonces yo sí siento que todo este contenido se ha vuelto muy nocivo güey en especial porque o sea como dices no se fijan en las fuentes te repito esto de andarle vendiendo fe a la gente se me hace un poco triste güey porque o sea no les tienes que vender fe les tienes que vender buena información y calidad de contenido eso es lo que les deberías estar vendiendo güey y a ver alguien va a poder llegar a justificar no es que estos men ya son muy grandes y pues tienen que vender o sea yo entiendo que es su chamba güey yo lo entiendo mejor que nadie o sea yo güey dude o sea quisiera tener esos números güey claro que sí pero personalmente si fueran esos números pues vaya de personas güey que en vez de pedirme que yo crezca como creador de contenido nada más se conforman con lo que les estoy dando y lo que les estoy dando honestamente no es bueno pues prefiero estar donde estoy güey entonces claro no lo sé dude yo siento que ya este tipo de películas si se prestan para este tipo de de rumores y de especulaciones y demás pero si nosotros tenemos que ser un poquito más responsables ¿no? en cuanto a cómo comunicamos las cosas porque digo hay bandita no toda pero hay bandita que es muy tonta güey y se deja llevar por lo primero que les dices hay otros que son más inteligentes y agarran más el pedo y son más despiertos pero hay algunos que no entonces pues también no hay que no hay que aprovecharnos yo siento que ya eso ya es muy aprovechado ahora también ya depende ¿no? hay gente que quizá literalmente le vale madre y es de pues es mi contenido te vale pito güey y pues ahora cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiera en internet pero también nosotros tenemos derecho de opinar sobre ese contenido güey ya si si están dispuestos a cambiar o no pues ya de hecho no nos incumbe para nada güey entonces claro pues espero que de hecho a mí honestamente me dio un poquito de gusto que mucha banda ya despertó ahorita con Multiverse of Madness en cuestión a cómo reaccionar ante todos estos rumores les repito tampoco creo que sea correcto ya ir y funar a tal creador de contenido que se me hace ya muy exagerado más bien sería pues ok y exigir que ahora ya cambien un poquito cómo ven este tipo de información sin embargo pues está chido güey que ya ahorita ya se dieron cuenta de que no todo se tiene que cumplir güey no porque en No Way Home todo salió bien quiere decir que en todas las películas de aquí en el futuro tienen que salir exactamente como uno quiere güey porque la gracia de una película también en parte es sorprenderte no estar no estar yendo a comprobar que como tal eso fue No Way Home ir a comprobar lo que ya sabías que iba a pasar y entonces un poquito cuál es el chiste aquí en Multiverse of Madness que fueras y ya sabes que Tobey Maguire se va a morir güey y ya sabes que va a salir God's Rider y ya sabes que los Illuminates están conformados también por el Xavier de los X-Men y que el séptimo Illuminati va a ser Wolverine de Hugh Jackman güey y es de si ya sabías todo eso entonces cuál es el chiste de ir a ver la película güey nada más vas a a corroborar información como si te metieras a Wikipedia güey entonces exacto pues eso en parte es lo que mencionabas no es la forma en la que se le hace daño al medio hoy en día al cine porque pues ya nos chutamos dos tres cosas antes de la película que pues antes no pasaba por el alcance que hoy en día tiene el internet es de cierta forma es natural que esto sea así porque el internet lo utilizamos hoy en día para todo como entretenimiento como un medio de educación muchísimas formas entonces es normal que las cosas evolucionen o involucionen depende como lo quiera ver cada quien de que la información sea de esta forma hoy en día para mí es totalmente creíble si me dicen que se comparten más noticias de películas de superhéroes y de superhéroes en general que noticias de cualquier otra cosa es un poco triste si lo analizamos pero no me sorprendería ahorita está en un auge todo el cine de superhéroes y no sé si sea su pico el más alto pero ahorita está hasta arriba el cine de superhéroes y tenemos que tomar mucha mucha responsabilidad tanto como creadores de contenido como gente que lo consume porque como tú dices hay gente que nomás se chuta el video y le crea a fulanito de tal y ya con esa información se va y a ver si son morrillos te estoy hablando de gente de 12 a 15 17 18 años lo entiendo vato o sea uno le regala su confianza al primer vato que ve en una cámara y lo ve sonriendo ¿no? y tú dices ay este güey es un pro ¿no? debe de tener contacto con Marvel uno se imagina esas cosas pero bueno si son morritos te digo lo entiendo pero si es gente ya mayor que ya sabe cómo es este pedo cómo se maneja es una herramienta al fin y al cabo como lo acabo de decir ahorita ya ahorita más que buscar hacerle daño o que las empresas busquen evitar esos daños ya ahorita las empresas están utilizando todo ese marketing de forma gratuita porque es lo que es es un marketing gratuito lo que hay que hacer es que como en todo en la vida en todo en todo hay que evitar la mala leche y ya ¿sabes? porque si yo publico un spoiler por ejemplo ya ahorita ya todo el mundo sabe que sale Rick Richards y que sale John Krasinski pero yo como ya ya dije que no va a haber spoilers por lo menos en mi página hasta el día jueves que se cumple una semana ya ahí chingó pues o sea fue mi responsabilidad y aunque todo el mundo ya le esté colando por todos lados yo ya dije que no voy a publicar nada hasta ese día creo que ahí empieza mi responsabilidad y ahí termina si alguien más lo vio en otra página pues ni pedo yo también ya lo vi ahorita ves eso o ves algo de Multiverse of Madness en tu Facebook o ves lobos wey así está el Facebook ahorita hay dos tipos de personas ahorita o puede ser de los dos yo no he publicado nada de furros no sé tú no me gusta no 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 un poquito creepy ese pedo pero bueno sí fíjate que eso también es interesante cómo nos cuidamos o sea también la cultura del spoiler como se ha vuelto o sea ya que es un spoiler y que no si te puedes empezar a pensar ya con con todo la normalización de las filtraciones ya que se consideraría un spoiler y que no porque por ejemplo hay gente que ya se siente spoileado o sea neta es de que dude me aguantas filtraciones pero si yo en mi reseña se me ocurre mencionar que Wanda es la mala de la película y hay gente que ya con eso ya dice ya me spoileaste la película wey y es de vato es que pasa en los primeros 20 minutos wey o sea digo la línea entre el spoiler en mi opinión es si cuentas como se resuelve el conflicto de la película si cuentas que un personaje importante muere o o que otra cosa wey si no se si revelas el plot twist digamos que hay un plot twist a la mitad y resulta que Wanda estaba controlada por nightmare que era lo que también se había filtrado hace un buen segundo y no pasó wey entonces pues vaya para mí eso ya es la línea del spoiler pero todo lo que mostraron en un trailer yo siento que eso ya no es tanto spoiler tampoco cosas que se sientan evidentes wey porque por ejemplo el que Wanda fuera una villana eso ya está desde el momento en el que dice la frase si tú rompes las reglas eres el bueno pero si yo lo hago me convierten en el enemigo es de vato desde ahí te está diciendo que es la villana wey what the fuck tantito sentido común o sea estás viendo el trailer wey y es como rara vez ha pasado que no te muestran al enemigo o sea en base a eso son las películas de superhéroes o sea tiene que haber un héroe y un villano y creo que la única vez si mal no recuerdo que no nos mostraron al villano como tal fue en Spider-Man No Way Home hasta tiempo después o sea nosotros pasamos un chingo de meses especulando de cierta forma quién o quiénes iban a ser los villanos pero según yo creo que nada más en ese y en Spider-Man Far From Home porque no la querían vender de que a Misterio era aliado pero que yo recuerde nada más en esas no mames los trailers de antes se los había estaba viendo el trailer de Batman de 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 Tim Burton wey es una reseña de la película o sea trae chingo de escenas wey y trae el villano y todos los trailers de antes así eran empecé a ver trailers viejitos mi pobre angelito así como por nostalgia empecé a ver varios wey te cuentan la película en tres minutos pinches trailers o sea se sentían eternos de que te contaban la película exacto y digo no no es un punto como para que se compare con los de ahorita ni decirte ay antes así se hacía no a lo que voy con esto es que ahorita lo que es un trailer ya ya no es spoiler o sea la empresa te lo quiso contar y ya mamaste si tú no quisiste ver también ya estupendo wey porque es toda elección verlo en teoría wey sí porque luego publicas capturas de ese trailer y ah spoiler así un chingo de banda bien enojada pero creo que afortunadamente por lo menos en lo que es mi página y todos mis mis rubros sociales ya es más la gente que dice wey esto lo publicó Marvel Studios o lo publicó DC o sea ya no es spoiler no mames ay pero es que yo no lo había visto o sea explicaciones que dice ah puta perdóname wey perdón por no haber considerado que no tienes tiempo para ver el trailer wey pues uno que no pero sí o sea la gente es muy sensible no sé si ya lo había dicho en otro en otro de los podcast pero yo creo que el problema en todo en general en la vida es el radicalismo en cada cosa o sea hay gente que es radicalmente quejumbrosa y hay gente que es radicalmente tranquila y que se come todo lo que Marvel Studios le da y es como wey para mí ninguna de las dos está bien o sea quejate porque gracias a las quejas Sonic cambió de aspecto gracias a las quejas yo creo que Spiderman no way home terminó como terminó gracias a las quejas pero hay que saber quejarse también o sea el radicalismo no es para nada bueno ni en lo muy bueno ni en lo muy malo si exacto eso creo que también es muy correcto porque la gente no encuentra un punto medio o no analiza la situación por ejemplo ahorita el caso de los Illuminati o te gustó mucho la escena o te gustó un chingo no hay puntos medios o sea no puedes decir ok los mataron estuvo desaprovechado pero lo entiendo porque tal cosa no ahorita el meme es de no duraron ni dos minutos y ya y hay gente que lo ve como meme y hay gente que lo está viendo como algo en serio y no duraron más de dos minutos y ya esa es toda la conversación argumenta sobre los Illuminati y en vez de un argumentar desaprovecharon quizá los personajes por tal tal y tal en los cómics hacen tal tal y tal o la película puede haber hecho tal tal no no duraron ni dos minutos ya wey ahí muere la conversación que puto aburrido no mames si y a ver justo como tú lo dijiste yo así lo siento que no hay puntos medios creo que yo estoy en un punto medio porque como te dije entiendo que tenía que morir muchos personajes o algunos personajes y entiendo que hayan sido los Illuminati me duele que sean los Illuminati porque se supone que son la mera vena en el arroz ¿sabes? o sea estos weys en los cómics evitaron una incursión si mal lo recuerdo ¿no? no no wey son unos pendejos porque lo que hacen a ver resumen rápido lo que hacen los vatos es que Reed Richards se entera de que se crea un evento que empieza a destruir varias tierras en reacción en cadena entonces estos pendejos dicen a ver vamos a destruir entonces una o varias tierras para tratar de evitar que se destruya nuestra tierra entonces los pendejos destruyen un universo y no evitan nada la incursión sigue porque se supone que no era algo natural sino que eran los Beyonders los que estaban ahí como haciendo su desmadre y y pues no lo o sea en general los Illuminati y los cómics son unos pendejos wey porque todo lo que hacen les sale mal wey o sea ellos ellos tratan de antes para evitar la Secret Invasion ellos viajan al planeta de los Skrulls a tratar de amenazar o congeniar con con la reina y los capturan experimentan con ellos o sea hacen cosas terribles luego también en en Planeta Hulk de pronto dicen oye Hulk está medio descontrolado hay que mandarlo al espacio ¿no? para que ya no sea problema para la tierra wey y ya en el espacio todavía los pendejos salen en la pantalla oye bro decidimos mandarte a la verga wey sale bye y Hulk se queda no mames what the fuck y el vato regresa a la tierra con ganas de destruir todo wey es como de los Illuminati no jalan ni una sola verga wey son unos pendejos si 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 tienes razón no 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 recordaba exactamente los eventos de de la última Secret Wars ¿no? fue o rumbo a la última Secret Wars ajá todo el rumbo fue el rumbo a la Secret Wars que los Illuminati hacen cosas bien raras o sea se supone que el problema de los vatos es que son muy egocéntricos y piensan que ellos son capaces de resolver los problemas de toda la humanidad wey y eso es justamente su defecto porque casi nunca hacen nada bien o sea todo todo le sale mal porque son muy ególatras entonces siento que esta o sea a ver en la película se demuestra wey porque y esto ya sin mencionar el cómic o sea el hecho de que tengan como tronos el hecho de que se sientan que son jueces y verdugos wey el hecho o sea son características de los Illuminati en los cómics wey el hecho de que por ejemplo Capitana Marvel digo es porque en general igual es la personalidad de Capitana Marvel en general pero dice nos vamos a encargar de tu brujita wey en 5 segundos y se decide aparecer por aquí y por ejemplo digo yo justificando el actuar de Rich Richards el vato de hecho trata de trata de hacer razonar a Wanda y le dice yo también tengo hijos relájate porque hay que recordar que la Wanda para ellos era una era tranquila vivía en su casa wey y no hacía daño a nadie entonces ellos no tenían como saber que esa Wanda era destructiva así de forma horrible porque el único que tenían para corroborarlo era el testimonio de Strange que no confiaban en él entonces era de eh si este vato está medio pendejo wey y de pronto aparece una Wanda es de ay bueno vamos a calmar a la morra wey entonces por eso todo le sale mal y la gente pues se quejó también de no es que le avisa que Black Bolt puede reventarla wey y es de pues a ver es que ellos no saben que Wanda iba a ser capaz de asesinarlo entonces lo que quería Reed era amenazarla y calmarla así de a ver relájate porque si no aquí te vamos a partir la madre y Wanda así como de no o sea Wanda ni siquiera les dio tiempo de respirar fue así como de no a la verga muéranse wey es como de ajá si ni siquiera hizo como el intento de a ver les doy chance quítense a la verga dénme a la niña y me voy ajá o sea fue de no a la verga wey en corto que mira de hecho yo defendí ese punto de esa forma pero a la gente le mama hacer memes y parte de lo que me duele también si tengo que separar el cariño que le tengo a John Krasinski como actor porque me mama a mí todo lo que ha dirigido y ha actuado desde The Office pero tengo que separar esa parte me cuesta pero sé que puedo lograrlo porque lo he hecho con The Missing Spiderman 2 sé que no es una buena película pero a mí me mama The Missing Spiderman 2 entonces sé que soy capaz de separar esas partes a mí lo que me duele es que ahora ya van a si salen los cuatro fantásticos van a seguirle haciendo memes muy pendejos al personaje de Reed Richards simplemente por por la mamada que pasó en Multiverse of Madness que como tú dices para mí es justificable perdón de la misma forma no era ni ni la Wanda que ellos conocían ni sabían en sí que podía ser ella y parte del chiste de la película es eso güey o sea cómo revienta a todos o sea cómo ibas a justificar entonces esas muertes si no era de esa forma o sea técnicamente esa Wanda no conocía a Black Bolt tengo entendido entonces y este güey es súper súper cabrón este güey le hubiera dicho eh cálmate y ahí ya valió madre ¿sabes? o sea lo hubiera reventado con una guántala Reed Richards en efecto trató de de calmarla como güey hasta cuando le dice lo de sus hijos ahí se pasó de verga la Wanda cuando le dice que si tienen madre sí sí tiene ah bueno entonces ya tienen con quién quedarse así que y yo así de ah culera entonces algo que para mí sí no funciona de plano y creo que bueno se justifica porque es una película por supuesto pero están quitándole las fibras a Reed Richards y está Rucas güey atrás así de a la verga lo está matando vamos a cenar espagueti güey güey pero me encanta porque me encanta porque la Peggy todavía se queda así como de con sus jugos y eso como de ah lo están matando güey no te vayan a aventar las fibras a ti mamona desde que mataron a Black Bolt esas dos morras debieron reaccionar güey o sea ni siquiera y lo que me caga es que la cara de la o sea creo que Peggy no se muestra su rostro pero sí se me hace súper pendejo que la cara de la capitana es como de ah sí es como de morra acaban de matar a tu compa güey es como de ah sí pendeja pues a ver ahí te va esto y no sé su frase más adelante es ya vete de mi universo y es como de o sea nada de por Reed o por Black Bolt o sea no te valió verga que los mataron güey sí hay bueno puede que ahí sea un poquito peo del director tal vez o del guión sí del guión sí porque pues a ver si en el guión dice que no no van a intervenir o no o capitana Marvel y tal no intervienen pues bueno no intervienen ¿no? pero es que sí me cuesta porque empecé a ver el fondo y sí la capitana Carter está así con el escudo como de ah madres pero volteando así como muy muy equis como si fuera cualquier cosa ¿no? y sí capitana Marvel siento que sí estaba como en la pendeja así de ah la madre lo está matando qué tal madre ¿no? o sea como muy casual me calla tenemos algún ejemplo sí tiene que haberlo de alguien que estén matando y se ha salvado por alguien de su equipo o sea que estemos digamos en casi la misma escena que estén matando bueno podríamos por un ejemplo rápido y quizás hasta estúpido si tú quieres cuando están electrocutando al Spider-Man de Andrew en No Way Home lo pudieron haber dejado ahí hasta que él quede como en freidora de aire ¿no? ajá pero ¿quién lo ataca? creo que es el Spider-Man de Toby o alguien lo ataca que se teletransporta y creo que ahí es cuando los medios tratan tratan de trata primero Tom y lo saca volando y luego trata el Toby y huevos también lo saca volando y sigue electrocutando a este güey no mira sabes como cuál me recuerda no sé güey a Infinity War cuando ya este cuando ya Thanos ya la había enterrado la cuchilla a Iron Man y ya cuando ve que lo va a matar es el el Strunch así de aguanta güey y es de ya ya te doy la gema güey una intervención o sea interviene güey o por ejemplo pues también cuando cuando ya creo que este Thanos llega a Wakanda todos si atacan a Thanos en conjunto es de todos contra él güey a la verga güey y aún así y el Capitán de Américas lo sigue intentando y lo sigue intentando no es como que se queda así como menso ahí nada más esperando a ver qué pasa güey y te plantean de hecho como Thanos deja fuera de combate a todos uno por uno para justificar que luego ya no intervienen entonces es de ah ok güey pero aquí si es como que se queda así como parada en la pendeja y tú dices bueno ya cuando mata a Visión ya no había nadie porque hasta noqueó al Capitán América de un vergazo güey entonces si ya no había manera en la que nadie pudiera llegar a intervenir a menos que ya después de que se pone la gema Thor llega en putiza y la avienta el hacha güey pero es porque ok entiendes que como él estaba destruyendo las naves llegó un segundo tarde a campo de batalla y ya por eso ya no llegó a tiempo para evitar que se pusiera la última gema pero aquí no hay justificación o sea estaban nada más parados ahí como mensas y es como creo que lo que pudo haber salvado un poquito en ese aspecto la escena era la actuación ¿no? de decir o sea si ya ya iban a chingarse a los Illuminati que más daba que se asustaran ¿no? que se quedaran de ah verga los mató o sea que se quedaran shockeadas y ya después como de güey güey corre corre haz algo ¿no? pero bueno yo creo que pudieron haber hecho nada más con que mientras estaba deshaciendo a Reed pues nada más que Capitana Marvel le lanzaron poder esta morra con la otra mano la detuviera e hicieron campo de fuerza con la que esta pegue le lanza el escudo y no puede o sea ya con eso güey ya con eso sí 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 justamente estaba pensando en eso pero pues sí son detalles que desafortunadamente se le pasaron pero a ver vamos a avanzar un poquito más que yo tengo una inconformidad todavía pendiente a ver a ver a ver dale 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 yo siento que que al profesor Javier si lo achichingliaron feo o sea así como ok le rompió la mandíbula porque ya supuestamente no fue el cuello sino que le hace la mandíbula hacia un lado que eso es solo solo digamos mental porque físicamente nada más le rompe el cuello parece porque realmente nada más cae así a la silla y ya la mandíbula no está zafada más bien creo que le hizo como una embolia o algo porque nada más como que se quedó así como que entró y se murió cerebralmente exacto ya es más bien a la hora de la novelización o leer el script a lo mejor ahí ya se detalla un poquito esos detalles pero sí voy de acuerdo contigo todo era mental digamos la cosa es que siento que güey es el profesor Javier creo que le dicen en España tuvo que haber dado más pelea para mí tuvo que haber dado un poquito más de pelea que se haya muerto digo va ok porque pues todos murieron pero güey o sea siento que ahí le faltó un minutito más échale un poquito más de chingadazo razón habla con ella algo cambia en ella a lo mejor ella más bien él era el que ponía en duda Wanda de lo que está haciendo y desde ahí empezar a dudar y al final se justificara un poquito más su autodestrucción digamos a mí me faltó yo estoy de acuerdo que siento que Charles pudo haber dado más pelea pero también en las películas de los X-Men el vato nunca que yo que yo recuerde nunca ha podido ganar una pelea mental güey porque incluso en Apocalypse Apocalypse se lo agarra vergazos güey y de no ser porque llega llega Jin a destruir Apocalypse el vato ya se lo iba a madrear güey entonces y eso que al principio le demuestra que según es muy poderoso y al Apocalypse sí, sí, sí mis huevos güey o sea no sé siento que siempre han planteado que los poderes de Charles o sea es muy poderoso pero no es o sea el vato sí se presta mucho a que lo derroten si pues vaya de hecho o sea les digo creo que en general nunca ganó una pelea mental en las películas de X-Men entonces aquí no se me hizo tanto raro lo que sí se me hizo como un colmito fue de verga se murió güey y es de ya cuántos van ya van tres o sea ya se murió tres veces creo que es la cuarta vez que muere ¿no? según yo es la tercera se muere en X-Men 3 en Logan y en esta güey que a ver no es el mismo Xavier creo que en ninguna de las películas es el mismo pero no pero pues vaya está así como de otra vez güey ¿en días del futuro pasado no se muere? no se iba ya estaba a punto de morir pero alcanzaron Logan bueno no Logan sino fue cuando Mystique suelta la pistola y ya se repara todo güey pero ya los iban a matar o sea estaba nada de que ya los mataran ok 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 es una película que tengo que ver otra vez porque es una joya la vi una vez nada más ajá no mami si es una joya güey nada fíjate que no soy fan de los mutantes no soy fan de los mutantes ¿en serio güey? no no de hecho a mi nunca me gustó la serie del 90 y algo hostia 92 92 nunca fui fan la verdad de los mutantes pero me gusta mucho el el trasfondo que tiene su historia porque güey al fin y al cabo sufren de racismo y pues son discriminados a madres güey o sea y eso nos refleja mucho como sociedad a toda la gente que lo escribe porque de todas nuestras como es que a los escritores principalmente todas nuestras carencias todas nuestras experiencias nuestras buenas y malas experiencias son las que hacen a un buen escritor si la sabe plasmar y por lo que se ha tenido escritores muy chingones la serie de los X-Men pero ya es tanta la historia que me pierdo lo último que supe fue que Iceman se volvió bisexual o ya era bisexual y salió del closet o sea los chismecitos que te vas enterando al último ¿no? de alguna forma creo que Jean Grey ahorita está viva o algo así no sé mucho de Ma Frost y resulta que es igual parecida a Jean Grey un chingo de cosas pero nunca fui fan de los X-Men pero esa esa película si me han dicho que es joya 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 y si Logan me gustó mucho entonces supongo que también Días del Futuro Pasado lo va a hacer si es que a ver de hecho una vez me acuerdo mucho en la preparatoria cuando había salido la película tenía un compa que un día llegó y me dijo no mames está bien aburrida la nueva de los X-Men y yo no mames digo ¿por qué? es que no hay chingadasos y la película sí casi no tiene peleas pero toda la gracia está en los diálogos en la historia o sea está muy no sé de hecho es de las películas creo menos con menos acción que hay de superhéroes pero lo compensa con la calidad de la historia o sea tiene momentos muy cabrones o sea hay una escena como diría el meme o sea no sé tiene esos momentos de hecho hay una frase que dicen esta en Multiverse of Man es que sale de esa película que es cuando le dice solo porque alguien tropieza o pierde el camino no significa que se pierda para siempre esa frase es de esa película güey se referían a Mystique y no sé tiene momentos como no sé por qué me mama tanto hay una parte en la que digo la gente la recuerda mucho que es cuando Charles se mete en la cabeza de Logan y trata de transportarse al futuro para ver la versión futura de lo que está pasando pero a mí no sé por qué me llega tanto antes de eso cuando lee la mente de Logan y ve toda su vida güey de Logan y ve puro sufrimiento puro dolor gritos muerte y el Charles se queda así como de verga qué pedo con este güey no mames pobre pobre vato le dice pobre hombre y el Logan así ya bien así de no ahí no métete más al fondo no sé por qué ese momento me llega mucho porque es de pinche Logan tiene momentos así la película que que creo que ya no se volvieron a repetir en las películas de X-Men o sea de hecho creo que no ninguna película de los X-Men tuvo ese tratamiento tan tan chido en los personajes aparte de Logan entonces sí te recomiendo que la vuelvas a ver güey porque sí está muy está muy crazy está muy crazy la gente la olvidó mucho porque como fue durante el auge del UCM pues ya llegó luego Avengers H of Ultron y luego ya llegó en fin todo lo que no esté conectado como que y digo la verdad me pasó como que te da flojerita ajá ya es como de ah es que te voy a estar en su pedo güey pero siento que Días del Futuro Pasado en mi opinión fue el final güey de las películas o sea digo luego llegó Apocalypse y Dark Phoenix que son como de que asco güey digo Logan Logan es un perfecto epílogo pero no mames Días del Futuro Pasado para mí fue el final de esas películas güey fue la forma perfecta de despedir Dark Phoenix es donde sale Jessica Chastain creo que se pronuncia Chastain creo que hasta la fecha no sabe que personaje hizo lo leí en un artículo en Comic Book es que nadie sabe güey nadie sabe que hizo porque eran los Skrulls pero creo que por derechos Marvel se los se los ganó en una batalla legal a Fox y ya no pudieron usar a los Skrulls fue así como de verga y ahora que hacemos güey pues nada más di que son ovnis que cambian de forma y ya y es de ah verga creo que lo único bueno de esa película en mi opinión es Magneto güey tiene unas escenas muy vergas ese güey Michael Fassbender si es que ese vato de Magneto a pesar de que era repetitivo su personaje porque era en todas las películas desde Días del Futuro Pasado era de y ahora soy bueno y ahora no y ahora soy bueno y ahora no otra vez ok güey ya te entendí si 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 es lo que justamente eso está pasando me estoy dando cuenta que está pasando mucho en los cómics como por ejemplo con Spiderman que otra vez está pobre jodido sin Mary Jane eh no lo justifico pero me voy dando cuenta que es un pedote escribir a Spiderman y en general a los superhéroes y más que nada es la barrera del tiempo ya o sea 60 años te pones te preguntas güey que no está escrito ya o sea creo que la gracia de Spiderman es mantenerlo pobre joven inmaduro en muchos aspectos pero responsable y resiliente creo que mientras tengas eso en Spiderman la gente se va a seguir quejando porque pues se sigue sintiendo que pues no avanza y no avanza y no avanza y no avanza pero me he dado cuenta que el pedo ya en los cómics las quejas son principalmente de eso que ya se están repitiendo muchos patrones pero güey o sea hay personajes que ya pasan los 80 años si mal no recuerdo ¿no? o sea en personajes como Superman creo que ya los cumplió 75 80 por ahí ya tiene 80 de hecho creo que ya cumplió 80 ah bueno pues imagínate o sea que y sobre todo Superman he visto historias muy absurdas güey absurdas absurdas creo que llegó a tener un poder en el que hacía con la mano o con casi cualquier parte de su cuerpo miniaturas de él mismo ah sí tú dices verga o sea Superman ha tenido y sobre todo Superman güey imagínate cómo es escribir a un güey que no le hace daño nada a excepción de una piedrita verde y muchas otras cosas que ya se han escrito muchos tipos de kriptonitas soles de diferentes colores a lo mejor que ya le hacen daño pero güey o sea dentro de lo que cabe Spider-Man es de los más sencillitos de escribir por lo vulnerable que es tanto por dentro como por fuera pero aún así todas las historias que se han escrito pues ya ahorita se siente pesado que lo vuelvan a dejar en la soltería no sé si estás leyendo cómics actualmente vamos en el número uno del volumen cinco me bajé de Beyond Beyond ya dije no ya no puedo no terminé Beyond no me bajé de ahí o sea Sinister War no me encantó o sea fue como de pero órale voy a ver a ver qué onda con lo que con lo que sigue y ya empecé Beyond y creo que leí dos tres números y dije no ya a la verdad ya me aburrí o sea como que toqué fondo no sé cómo es que sabes también me agarró porque leí Spider-Man Life Story si ya lo leíste si está muy chido al principio no me gustó pero siento que es mi incapacidad para asimilar historias o muy realistas o muy tristes una de esas dos siempre me pasa pero ah está chidita está chidita no sé por qué leer Life Story me hizo pensar como de verga güey o sea aquí mínimo sientes que lo que pasa repercute en su vida y no sé o sea hay cosas que me gustaron ahí como el hecho de que güey la incertidumbre de no saber si eres un clon y pensar que pudiste haber perdido 10 años de tu vida pensando que eras real y quizá no lo eras güey o sea ese tipo de cosas siento que pegan feo y los cómics son como de ah no hay pedo güey ya a ver este quieren tacos güey entonces no sé siento que eso ya me empezó a castrar un poquito en los cómics base de Spider-Man mi pedo mi pedo con esa historia es que digo bueno se va brincando de 10 en 10 años pero parece que toda la vida Spider-Man estuvo deprimido güey sí eso es lo que ay hijo de su pinche madre o sea como que me hace ruidito pero pues al fin y al cabo es eso o sea se trata de ver una historia más realista de Spider-Man y acá este vato siempre anduvo bien de la vierga o sea por justamente desde que empezó lo de los clones a mí eso me gusta y me duele al mismo tiempo pinche o sea el Miles Warren viejo cochino güey se crea que daras a la Gwen sí güey y se hizo un clon para dejárselo a Peter no quedarse con el clon o sea a él iba a dar el clon que bueno de hecho lo hizo o sea ya tenía la clon ahí sí de hecho terminan diciendo que la que muere es la real y la clon era la con la que ya estaba trabajando desde hace un rato güey entonces no mames está bien crazy güey también a mí me saca de onda digo a mí esa parte sí me gustó que por ejemplo en Back in Black te plantean que Mary Jane se queda sola una semana que es cuando Peter está enterrado en debajo de la tierra y se queda preocupada de verga que dónde está Peter güey no sé nada de él desde hace días ¿te refieres a la última casera? de Last Cont perdón de Last Cont ah de Last Cont ok ok en Last Cont que la morra que el vato está enterrado y la morra está así de verga dónde está Peter güey what the fuck y ya cuando el vato regresa es de que sin una sola palabra pues ya se abracan y ya como si nada güey y no o sea lo que te plantea Life Story es que a Mary Jane le afecta esa semana sin estar con Peter y se da cuenta de que no puede tener a sus hijos así güey o sea no sé siento que sí es un poquito deprimiente la forma en la que notan este pues el el paso del tiempo en esa historia pero es que son cosas que pasarían si yo abandono a mi novio una semana y no le contesto güey me manda la verga güey o sea si yo si yo me desconectara una semana no le no la pelo para poderme hacer videos que es mi trabajo por decirlo así güey y no la y no la pelo durante una semana y y como si me valiera verga lo que está pasando güey dude para ella sería un un vergazo güey y si eso fuera constante de que de pronto no te contesto dos días de pronto ya te contesto de pronto ya no te contesto sería pues es muy fuerte güey no yo yo siento digo es como dices es un poquito deprimente pero es que es es lo que pasaría realmente si trataras de ser un superhéroe güey sí y como te dije ahorita parte de lo de lo que sufre el cómic ahorita en general y me di cuenta en Spiderman sobre todo es que pues lo quieren mantener perpetuo o sea por otros 50 años si tú quieres y ese tipo de cosas ya no se sienten tan orgánicas el que Mary Jane va y viene y va y viene se tienen que buscar nuevas formas de de impresionar y llamar la atención del lector ahorita pues ya hasta tiene chamacos que creo que no son de ella como tal sino que es madrastra pero pues cansa o sea ahí están las cosas Mary Jane ha pasado por esos lapsos en los que por ejemplo llegó a tener como una especie de fobia con Venom que no podía ver el traje negro porque se paniqueaba desde la vez que conoció a Venom en One Moment in Time que se explica cómo funciona un poco más a profundidad del el One More Day ahí te explican que Spider-Man no es que se haya anulado el matrimonio y ya como por arte magia sino que cambia la historia y Spider-Man no llega a la boda porque creo que le dan un putazón en la cabeza y termina esmayado un ladrón que se le escapó como cinco años antes o algo así un pedo así ajá creo que va y busca a Mary Jane y no la agarra y termina chingándose Spider-Man un pedo así el chiste que no llega a la boda se deprimen y todo pero ese momento si se me quedó como muy clavado porque me dio como cierta razón Mary Jane le dice ok vamos a intentarlo Simón pero no nos vamos a casar y no vamos a tener hijos porque imagínate el pedo que es que te vean salir por la ventana y no saber si vas a regresar entonces para mí eso me gustó funcionó te explican cómo es que existe o cómo funciona el hechizo no fue como que ya no están casados y qué pedo con las historias de antes ya no pasaron los 200 300 números que venían atrás no fue del todo así pero al tratar de mantener esa perpetuidad de historia en los personajes pues se pierde esa coherencia de que alguna vez Mary Jane o tal personaje tuvo ciertos miedos fobias corajes con tal personaje y pues es parte de lo que está sufriendo yo estoy leyendo bueno ya algo que está sacando Televisa que se llama la colección definitiva son unos tomos así grandes de pastadura chingoncísimo en los que escribe ahí se me fue el nombre J. Michael Straczynski a excepción de de pecados del pasado creo que ha hecho cosas muy chidas para mí para mí fue lo último bueno realmente así que dices no sé como como decir desde que Spiderman fue creado hasta ahí para mí el desarrollo de Spiderman llegó hasta ahí y de ahí en adelante ya empezaron a ser ya no avanzó ya no avanzó a partir de ahí se estancó en mi opinión verga es que fíjate yo siempre lo he dicho que no me guste no quiere decir que no sea bueno no me gusta la historia me caga esa historia pero güey ¿cuántas veces no ha pasado? o sea que dices ay tal morra que muy linda y muy chida luego güey ¿sabías que se dio a tal? o sea y no porque sea mujer ¿sabes? porque mucha gente critica eso de que ay nomás porque es mujer ya se acuesta con otro y ya es puta no no voy a eso podría ser un hombre el mismo ejemplo pero que ves al vato perfecto o a la chava perfecta y que es bien buena onda con todos y todo y resulta que le salen sus trapitos sucios así dices verga de hecho como a Peter te da conflicto y no lo puedes asimilar güey porque dices ¿cómo güey? o sea ¿cómo? Norman Osborn Gwen Stacy ¿cómo? que sí de cierta forma estaba un poco roto en el canon porque no daban los tiempos en los que Gwen Stacy desapareció y resulta que se fue para acá pero lees los cómics y te das cuenta como que no encajan los momentos en los que pasa eso ahorita pues eso eso ya no existe para bien o para mal de algunos ya no existe desde lo que fue resulta que fue una ilusión de misterio provocada por por Harry Osborn en realidad una versión casi malvada de Harry Osborn y pues bueno ahí se parchó esa historia pero a mí me gusta y no me gusta porque le brinda un poco de realidad a Peter es como güey ¿cómo luchas con eso? eres Spider-Man pero ¿cómo luchas con eso? no se puede güey no se puede también por ejemplo digo no sé qué opinas pero a mí One More Day no me parece una mala historia güey o sea por ejemplo no me gusta que Peter esté de necio güey porque incluso Mary Jane trata de razonar con eso no me gusta la motivación de Peter pero el hecho en sí no me parece mala idea güey porque a ver me caga que Peter está de necio con es que no güey si se muere mi tía no voy a poder con el resto de mi vida y es de vato ser responsable güey fue tu fue tu responsabilidad el haber revelado tu identidad y si le dispararon afronta la responsabilidad de que va a morir güey se me hace muy poco Spider-Man eso de que no quiero salvar a mi tía güey porque porque me va a perseguir por el resto de mi vida es de dude no o sea no pero el hecho de que buscaran la forma en la que la en la que tuvieran que vender el matrimonio güey no sé siento que en cierta medida le dio un poquito hasta de valor güey porque de hecho la forma en la que mefisto se refiere a al matrimonio de los dos a mi me parece muy tierno güey o sea como dice esto solo aparece una vez cada mil años güey y quiero el matrimonio para molestar al de arriba güey o sea es como de a la verga güey o sea tan cabrón está güey que es placer para dios es como de ah no mames güey a mi me latió eso güey ya después como pasó ahorita que no es que resulta que iban a tener una hija que iba a derrocar mi imperio en el futuro es como de verga ya le quitó ese pequeño punch güey pero siento que y quitando la actitud de Peter que me caga güey la actitud de Peter me caga en ese cómic realmente a mi este One More Day no me parece una mala idea güey o sea me parece algo interesante nada más que siento que si la forma en la que la trajeron no fue la mejor güey y obviamente como la gente idealiza todo güey como tenían idealizada a Gwen Stacy que como Gwen Stacy va a ser infiel güey no pues como vas a quitar el matrimonio de Peter y Mary Jane es como de lo que siento que si la cagaron es que tardaron mucho tiempo en reparar eso güey o sea siento que tampoco ah si si o sea siento que eso debía haber sido como de ok anularon el matrimonio y ya después de 6 meses que se dieran cuenta de que estaba pasando algo y lo repararan güey o sea siento que eso si fue así como de dude no era para que fuera un cambio permanente güey era un buen era un buen cambio para que sucediera durante un tiempo como superior a Spider-Man pero no para que fuera permanente güey no te pases de verga güey a mi la verdad me gustaba mas leer a Spider-Man cuando era soltero ah porque güey si 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 siento que entre menos gente que sepa su identidad es mas interesante la forma en la que elude las situaciones en las que tiene que ser Spider-Man pero en gustos ahora si que cada quien y en o sea cuanto tenían casados güey años muchisimos muchisimos o sea se siente como un para siempre desde que se casaron todos los 90 ya aguantaron casados güey se casaron en el 80 y algo ajá de si 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 ya tenían rato casados güey y güey estábamos en el en el 2006 creo por ahí llegó el One More Day 2000 y algo 2005 2006 y yo no entendía las historias en ese momento yo iba de la secundaria en primero yo creo si bien me iba guau cuantos años tienes güey 27 güey ahorita tengo 27 en la secundaria ah ok a ver me llevas un año a ver espera si yo creo que estaba en la secu o estaba en la primaria ok es que yo entré en la secundaria en 2008 güey ah no mames yo entré en 2006 güey pero yo tengo 26 entonces por el año de diferencia a lo mejor si cuadra a lo mejor si cuadra güey quien sabe creo que yo entré en 2006 y salí en 2009 si mal no recuerdo ok ok dale dale creo que sí bueno yo era así de oh verga cuantos años tienes este güey a ver a ver ya estabas en la secundaria cuando salió Spider-Man 3 eh si en 2007 si güey si güey a ver entonces puede ser que ibas en primero güey por ejemplo si es que yo me acuerdo de hecho hay una portada que hasta la fecha me gusta mucho que era The Other la saga de The Other que era de Vitruvian Men el de Da Vinci que es como el hombre extendido en varias piezas pero de Spider-Man entonces yo me acuerdo que yo llevaba cómics y la banda se reía de mí porque yo leía cómics y yo como a la verga ¿no? que perdedor güey nunca vas a caer en tu vida güey y entonces por eso me acuerdo mucho que iba en la secundaria por esas historias este güey no más rápido esto estaba contando güey ahí ya se me fue el pedo no más rápido porque tengo que contarte esto güey yo de hecho tenía también un cómic de The Other pero yo tenía donde Spider-Man está como en una camilla de hospital todo bergueado porque Morlun se lo puteó y yo yo iba en sexto de primaria güey entonces me acuerdo que fuimos a una excursión y metí mi cómic es una historia que ya se sabe todo mi fandom pero lo metí a la mochila al cómic y cuando ya veníamos de regreso lo saco y verga se me rompió un frutzy güey y valió y lo tengo todo desmadrado ya la portada toda destruida no la cagué horrible al llevármelo se mojó horrible ese cómic y era era The Other creo que era el segundo número de la saga de The Other ¿qué portada era? era cuando Spider-Man estaba en camilla güey así todo bergado ah el de Friendly Neighborhood Spider-Man es que aquí lo publicaban en una sola serie ajá aquí es Estados Unidos entre tres ajá entonces sí ya lo recuerdo valió valió verga mi cómic y ahí tengo toda la portada toda destruida me dan mucha nostalgia esos dibujos pero no me gustan los de Mike de Odato Jr creo que se llama sí bro y es mi dibujante favorito de Spider-Man fíjate güey ¿neta? sí güey como que el dibujo clásico no es tanto lo mío me gusta más el estilo no cartoon porque pues pero hasta le tengo una especie de amor y odio a Romita Jr pero sí creo que es un tema más como de nostalgia pero Mike de Odato Jr como que no es más nostalgia veo los dibujos de justamente esos cómics que eran como realistas se puede decir ajá porque incluso el Norman Osborn se parecía mucho a este a este señor ¿cómo se llama? al de los al de Men in Black ah sí 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 bueno J ¿no es el que hace a J? ajá sí sí ¿J? no me acuerdo era Tommy Lee Jones él se parece un chingo Norman Osborn y de hecho pues sí es porque el dibujante tomaba esas inspiraciones de hecho Mary Jane está basada en la hija del vocalista de Aerosmith es esta sale también en el señor de los anillos como Arwen si mal no recuerdo no no me acuerdo el señor de los anillos bueno de hecho de hecho eso iba güey o sea si aguanté las películas del señor de los anillos y me maman el señor de los anillos tú crees que no va a aguantar la de los X-Men a eso iba cuando iba a ver las películas y del cómic no me acuerdo qué chingos te estás diciendo y por qué llega lo de la secundaria ah porque me dijiste que llevabas el de el de The Other y de ahí me confundí con la edad de tu secundaria güey no sé antes de eso es que algo iba a llegar con eso con contarte eso del cómic pero me voy a sentir muy estúpido cuando vea este podcast pero así son las cosas esto es orgánico y las cosas pasan así el punto es que se siente un poquito estancado el cómic no siento que sea culpa de los escritores sino que cada por lo menos cada década es más difícil escribir a los superhéroes por eso entiendo que los quieran reinventar que los quieran cambiar de color que los les quieran hacer de todo oye te iba a platicar esto estuve cerca de una funa hace poco ahora que por qué güey porque publiqué fue por dos cosas de hecho que me ha publicado no recuerdo las palabras exactas me tardaría si lo buscara pero publiqué un tweet incluso también en facebook que oh no los héroes principales se han muerto hay que reunir un grupo de superhéroes jóvenes de color gays bisexuales o sea tirándole a eso porque es lo que está pasando ahorita no 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 ahí está ahí anda yo no borré nada voy a buscarlo voy a buscarlo por ahí anda entonces porque es lo que pasa o sea se mueren los héroes principales traen a héroes que casualmente pues son de color latinos gays lo que tú quieras ya desde que veo 600 reacciones ya es de uy güey para mí eso es una verdad y no lo hice para ofender a nadie que la gente se ofendiera lo entiendo a este punto lo entiendo un charter un charter racista publicó marvel y dice cada 5 años rápido todos los héroes clásicos murieron hay que juntar un nuevo grupo de héroes afroamericanos latinos y gays no venden héroes clásicos volvimos rey ahora serán nuestros héroes jóvenes güey es lo que pasa cierto o no es lo que le hicieron a miles morales o sea sí 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 o sea hay un chingo o sea hay un güey que conocí hace como 6 años llegamos a ser compitas pero el vato empezó de que ninguna reata le embonaba de todo lo que yo publicaba todo lo que yo publicaba me hacía la contra entonces dije a ver no le voy a decir nada pero tú pues esto ya no es sano o sea nada de lo que lo que yo comparto o digo te late para qué chingados estamos aquí en facebook lo borré güey es fecha de que lo veo en mis posts o sea y nunca es como para como para dar eh chido chido que subiste ese video chido que opinaste esto no siempre se queja de todo güey de todo y justo apareció en este post y es como de dude que verga estás haciendo aquí si no te late mi contenido ah ya tienes un hater pero a ver recuerda recuerda bueno te voy a decir citar algo te voy a decir dos cosas rápido ok recomendación personal si tus tweets normalmente tienen 100 o 200 reacciones en cuanto veas que llegan a las 400 ya siléncialo güey y ya no veas nada güey yo por ejemplo hace poquito publiqué uno de los Illuminati justamente que decía es que no güey los Spiderman duraron más por ende todos los cameos ahora en adelante deben ser relevantes para la trama y puse nada más para llamar la atención un meme de los Illuminati en los cómics que son unos idiotas y ya en cuanto vi que eso pasó las mil reacciones ya lleva 3500 fue de lo silencié porque obviamente van a empezar a llegar gente que te menta a la madre o que te quiere funer ya ahí hagan lo que quieran con el post pero yo ya no lo voy a ver porque ya sé que va a llegar gente que ni me sigue entonces cuál es la necesidad yo tengo la mala buena costumbre de no leer comentarios porque antes si me ahorita ya no ahorita y tampoco es que me valga madre pero antes me hacían mucho daño esos comentarios antes te hablo de hace 5 años yo leía un comentario o sea de 5 que me decían que buen video de la chingada uno que dijera ay pinche video culero y yo era como a verga ahorita ya no me afecta pero antes lo hacía y por eso a eso quería llegar te iba a decir mi novia me hizo una reflexión el otro día que me dejó pensando siempre me dijo no sé los números que tengan el alcance que tengas el hate que te llegue siempre es equiparable a lo famoso que seas entonces me dice ok velo de esta forma a ti por ejemplo no sé tienes 10 mil 10 mil 20 mil vistas por video pues va a haber quizá 100 personas que no van a estar de acuerdo contigo y de esas 100 quizá solo una esté dispuesta comentarte o 2 o 3 o 5 en comparación con 100 comentarios que que te van a hablar que van a hablar bien de tu video entonces lo vimos en esta perspectiva porque yo le pregunté porque es que ahorita la gente solo habla mal de Bad Bunny y no encuentro a los fans que hablan un chingo de ah huevo Bad Bunny va a estar en el muerto y que no sé qué y me dice bueno es que normalmente la gente que comenta pues es la gente que está en contra de en especial en este caso entonces es como de a ver el hate de Bad Bunny es equiparable a su fama o sea el vato podrá tener 100 personas 200 o 500 que le comenten mal una publicación pero sus verdaderos fans están ahí dándole sus millones de vistas dándole like a sus videos y no están en esas publicaciones entonces es como de ah ok o sea tiene 200 personas que comentan que lo detestan pero hay 2 millones de personas que están ahí apoyando su contenido entonces pues es equiparable trata de verlo así como de ok te comento un vato que te vayas a la verga y que Spider-Man no we home es la peor película de la historia y pues bueno pero pues hay otras 100 personas que son 100 personas que no hay que desprestigiarlo que están ahí diciéndote wey buen video wey te mamaste o sea 100 personas apreciaron tu contenido hay una que no pues ya está bien o sea ese vato pues no sabes realmente cuál es la motivación por la cual está comentando eso o sea hay gente que literal no entiende tu intención y está saliendo a comentar me pasó el otro día no sé si ya creo que no lo platicamos porque ya tiene un chico que no hacemos guante pero me pasó hace como un mes que subí un video de de ay de qué fue era un juego ah era el de Sifu ¿no? ¿escuchaste de ese juego? sí 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 lo modié para que tuviera un traje trajes de Spider-Man entonces yo le puse en el título ah Spider-Man ya es un asesino y mata gente ¿no? y al final le puse es un mod de Sifu ¿no? y un vato me puso en los comentarios este ahí bueno a ver así parafarseando me puso que era Cleet Bait y que estaba apelando a que Spider-Man no asesina gente y es de pues sí ¿no? o sea y me dice no me gusta que utilices la miniatura para llamar la atención y es de las miniaturas son para llamar la atención güey a ver Cleet Bait sería si te estuviera mintiendo y te estuviera diciendo que no sé por ejemplo Spider-Man se volvió un asesino güey y ya punto y es de pero no literal en el título dice que es un mod de Sifu la captura de pantalla que tengo es una captura del juego güey no es como que puso un fanart de Spider-Man asesinando a alguien o que puse Spider-Man se convirtió en un asesino güey o el Spider-Man asesino que ya no recuerdas es te ponga flechas y círculos güey es de no o sea puse nada más Spider-Man asesino porque es lo que apela a mi público pero aclaro en el título que es un mod de Sifu y la imagen es de Sifu güey y aparte yo sé que mi audiencia no es tan idiota güey como para pensar que hay un videojuego donde Spider-Man mata gente güey lo cambia todo el juego que lo cambia todo el juego que cambia Spider-Man ahí ya estamos hablando de clickbait porque ok entonces yo más bien estoy apelando a que es un juego es un mod donde yo me estoy imaginando que Spider-Man está matando gente güey no te estoy diciendo el juego que debiste haber jugado del hombre araña o juega esto si eres fan de Spider-Man no sé es como de bro si hay gente que como que tiene un mal día y lo que hace es entrar a internet y sin darse muchas veces sin darse cuenta ¿no? o sea comentan cosas con hate a mi me pasó me llegó a pasar o sea veía post o videos que no me gustaban y yo mentaba madres cuando antes podías mentar madres ahorita probablemente ya te lo detectan como spam o directamente te suspenden la cuenta por un tiempo pero a mi me pasó por eso yo trato de entender que hay banda que hay un morrito de 12 años que tiene un celular y que vio mi miniatura y no le gustó mi cara como hace poquito publiqué que hubo un güey que comentó que no mostrara mi cara creo que pues que le daba asco o algo así me dio un chingo de risa y lo publiqué me dio un chingo de risa la verdad si me dio un chingo de risa y fíjate hace 5 años a lo mejor me lo hubiera tomado mal o yo lo hubiera contestado así bien mamón no mamón vaya pero con coraje entonces no ves mi contenido pinche vato mamón algo así pero hoy en día ya pues me la botaneo digo güey yo mostrando mi rostro para que la gente se familiarice un poquito con mi imagen para que no sé o sea de cierta manera es mejor vender tu imagen porque pues eso si nadie lo puede registrar en el dado caso pero la banda bueno no la banda ese bato en específico se mal viajó nomás porque empecé a enseñar mi cara pero muy amablemente me dijo que que hiciera mis videos con pura voz que mi cara le daba asco no la soportaba o sea está chido cuando te llegan porque por ejemplo este de la miniatura pues ok siento que sus argumentos estaban muy como de sacados de la manga pero pues vaya acepto que el vato pues por lo menos fue amable güey dijo oye nada más este no me gustaría no me gusta que utilices esto güey porque tal tal y tal cosa y ok utiliza argumentos no estoy de acuerdo con ellos y no pienso cambiar yo esa parte güey porque yo estoy seguro de que no es clickbait pero pues vaya güey al menos él fue él fue amable güey porque hay gente que es atascada y pinche clickbait de mierda vétale y es como de sí o es como de de como que te gustó doctor strange y ya desde ahí ya 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 te lo ya lo perdiste hace hace sub el otro día me pasó hay un canal que hizo alguien güey donde sube clips de mis directos y no recuerdo si fue el de doctor strange no me acuerdo pero estaba opinando de la película literal el momento en el que mencioné creo a los illuminati ajá hay uno hay un vato en los comentarios que pone que literal puso el minuto y dice desde aquí deje de ver el video güey no es posible güey que tal cosa no me acuerdo ni que decía el comentario güey pero yo me quedé así de dude es muy triste que la gente en cuanto escucha algo con lo que no esté de acuerdo ya lo deje güey o sea no al contrario tenemos que estar más acostumbrados a escuchar opiniones contrarias güey y ya si quieres no que las aceptes pero para eso es la caja de comentarios también para que las debatas ya es pedo de cada quien si quiere cerrarse en la burbuja y le vale verga y ya no y ya no quiere saber nada de la persona güey pero a mí se me hace pues vaya que si vas a encontrarte con un comentario que no está de acuerdo contigo pues lo contrastes con el tuyo y quizá puedas llegar a un entendimiento entre los dos güey no que ya aquí lo dejé no es posible que alguien esté de acuerdo con esto a la verga bro aquí en el problema no soy yo yo creo que es un poco es que no sé ni siquiera estoy seguro pero creo que es madurez creo que es un poco de madurez mental el saber que tienes que ver opiniones opuestas a la tuya eso te hace crecer muy cabrón yo creo que si yo no me hubiera prestado a eso hasta la fecha seguiría pensando que The Amazing Spider-Man 2 es una muy buena película sé que no lo es tiene cosas muy chidas pero también tiene cosas muy malas pero yo no hubiera podido llegar a esa conclusión si yo no hubiera leído los argumentos de los demás y a mí neta me caga y me cuesta todavía hasta la fecha cuando alguien no cuando alguien me quiera dar su punto de vista y sé que no no va con la mía sino que me da flojerita y es como ese bichito de cuando procrastinas algo que dices tengo que pero no quiero chingada madre entonces hasta la fecha me cuesta pero güey eso te hace crecer un chingo y si quieres llegar a viejo y sabio tienes que ver el punto de vista de todo de todo de todo de todo hasta de las mamadas más grandes que ves que hace la gente dices ah ok entiendes el por qué lo hacen por más estúpido o sea por ejemplo el otro día estando en el tiktok me di cuenta de unos videos súper sobreactuados de gente que asustaba otra gente y te ponías a analizarlos y decías güey neta no vio al güey que lo estaba grabando casi casi que de frente con un celular porque ni siquiera se ve que es una cámara profesional en lo que tú quieras a su reacción o sea ves que son actuadas las cosas luego dije ok no voy a juzgar empecé a ver el perfil me fui hasta abajo hasta abajo y sus primeras bromas tenían un chingo de visualizaciones pero como que eventualmente empezaron a bajar pum 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 y cuando la gente se acostumbra y sobre todo cuando está monetizado el contenido se acostumbra a cierta cantidad de visitas de ganancias pues empieza a buscar otras formas para mí no lo hace más permisible el que ya hagan contenido actuado por ejemplo pero lo entiendo llegó un punto en el que dependieron de esa monetización y ya están viendo cómo la sacan adelante y yo a ver les puedo haber comentado pinche video sobreactuado a la verga pum y ya me iba ¿sabes? pero a mí me dio la curiosidad y dije a ver ahora entiendo sí y es como como lo he dicho a veces el clickbait no lo justifico para nada pero entiendo porque la gente lo hace el hambre es caprona yo por eso a mí me da miedito vivir totalmente de esto que un día se me vaya la olla y yo como si hubiera despertado un mal sueño y dijera verga güey llevo como 20 videos haciendo clickbait que yo sé que es muy poco probable que me pase pero me da ese miedito la gente llega a esos extremos y a mí me da como ese miedito no la justifico pero la entiendo porque lo hace yo creo que ahí está una parte fundamental güey porque normalmente lo que pasa en estos casos es que la gente opina y opina pero no se esfuerza por entender el por qué se está haciendo la cosa o sea ahorita por ejemplo regresamos a lo de a lo de los illuminati la gente está criticando el qué pero no están analizando el cómo el por qué o sea por qué los mataron qué motivo tiene y es de cualquier argumento que les des pues sí pero duraron dos minutos y ya o sea ahí se encierra todo el argumento o sea está chido o sea no está mal encontrar opiniones contrarias que incluso no tengan nada que ver con lo que tú estás diciendo pero también hay que tratar de pues vaya confiar un poquito no de a ver quizás esos esa gente que hace eso ese contenido pues actuado de alguna forma están haciendo entretenimiento güey y ok son actuados güey pero pues un entretenimiento güey al fin y al cabo o sea nada de lo que está realmente detrás la pantalla es legítimo güey la gente no puede saber si tú y yo ahorita estamos fijiendo una personalidad que no tenemos si nos caemos bien o no ajá o sea puede que puede que nos metemos la madre y un día dijimos oye güey me cagas pero vamos a hacer un podcast güey porque jala mucho y tú y yo somos de ok este pues si esto va a vender me vale verga que nos llevemos de la chingada güey tú que sabes o sea puede ser cualquier cosa güey puede ser que en realidad spider-man no güey home para nosotros fue una aberración pero nosotros dijimos es más inteligente hablar bien de ella porque a la gente le va a mamar güey y le vamos a caer mejor o sea tú no sabes realmente cómo es la gente en la vida real güey yo me he llevado un par de saracitas cuando he conocido algunas personas y pues vaya hay que entender eso cuando tú consumes contenido en internet nada de lo que estás viendo es 100% real güey o sea no sabes que es real no sabes que es mentira güey no sabes quién está fingiendo no sabes quién está diciendo la verdad o sea tienes que estar consciente de eso en todo momento entonces pues el hecho de que de vez en cuando diga esto está actuado cómo sabes lo que realmente no está actuado güey o sea puede ser que un video en el que esté grabado con la cámara así todo todo pendejo güey sea el actuado y el otro no lo esté güey o sea es medio raro entonces sí sobre todo porque ya hay todo tipo de contenido ahorita entonces está muy cabrón como tener tu como tu vara ¿no? midiendo que sí que no a esto simplemente ¿qué hice? o sea aparte de mi investigación que ya te expliqué para entender por qué ese pedo lo hacía le di swipe y ahí quedó la cosa no no le comenté no le tiré mala leche simplemente lo dejé de ver que creo que es lo que todos deberíamos de hacer en cierto punto está chido cuando te dan críticas constructivas y cuando se quejan de ciertos aspectos de tu contenido de forma ya no educada pero controlada digamos porque pues a lo mejor y si el creador de contenido tiene los oídos y la cabeza para entender el mensaje pues le va a servir pero cuando no pues mira le das y ya adiós no vuelvas a ver el contenido no pues sí simplemente educas a tu algoritmo y evitas el contenido que simplemente no te gusta porque esa gente no se va a detener o sea tiene que empezar algo muy extraordinario una funa muy cabrona como para que para que de plano no ya se detenga su contenido por así decirlo que te iba a comentar ay no paró mi funa todo fue porque subieron esa le tomaron captura a mi tweet y lo subieron a un grupo donde todo el mundo empezó a opinar no vato adiós pero wey pues es algo que yo pienso o sea yo no intento entender a nadie sí 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 o sea no es algo no es como que yo haya dicho ah voy a molestar a alguien no wey ok tengo que tener en cuenta que también estoy creciendo y tengo que cuidar lo que digo no puedo decir tantas mamadas ya como antes o sea si a Auronplay le funcionó yo no soy Auronplay sabes ese wey es muy auténtico quizás pero tengo que cuidar lo que digo ahí voy totalmente de acuerdo luego también publiqué lo del final de Moon Knight que le preguntan a esta chica ay porque se me van los nombres siempre que estoy en el podcast wey siempre se me van los putos nombres se convierte en el escarabajo escarlata creo que es así en español y una chica le pregunta ¿eres una super heroína egipcia? ay la gente se me echó encima wey wey le estás viendo la vestimenta ¿en dónde estás parada? o sea hay dos dioses wey de un chingo de metros peleando eso fue totalmente anticlimático y creo que no se entendió el punto de mi tweet ¿por qué le preguntas si es una super heroína egipcia wey o sea no es obvio es el momento de preguntárselo y tal a lo mejor quizás si me pasé de lanza porque dije wey nomás faltó que se lo preguntara con lenguaje a señas creo que algo así puse porque o sea se nota bien cabrón la inclusión que quieres meterle ahí de ah una super heroína egipcia bien somos Marvel y metimos un superhéroe egipcio creo que no había necesidad sobre todo porque a mí me parece anticlimático en la trama y en el momento pero creo que la gente y se lo dije y aquí lo voy a decir en público yo le dije wey tranqui porque lo pasaron a Discord así me enteré yo no estoy en ese grupo le dije wey usted es tranqui o sea la gente es de la gente es de vidrio la gente es de papel todo les va a molestar todo les va a molestar si hoy la cago me lo van a decir si mañana la cago me lo van a decir si hago algo bueno hay gente que no se va a parar a decirme eh hiciste esto bien que chido entonces pero si hay que cuidar hay que cuidar lo que decimos a lo mejor si se me pasó un poquito la mano lo que tú quieras pero no lo hice con la intención de ofender a nadie simplemente a mí me parece que es una realidad se me hizo muy cagado que hicieron mucho argumento por eso y vi comentarios en esas capturas que empezaron a pasarme y decían que un wey dijo que se iba a desuscribir del canal y si se me quedó como aquí dije verga se afectó y vi wey crecí como 100 suscriptores en esa semana o sea de putazo y dije ah mira no es que vaya a ser más polémicas para crecer pero dije wey no todo está perdido o sea de algo sirvió mi honestidad pero si si ofendía a alguien si alguien pues si más que nada por eso si alguien ofendía disculpo cancelenme si pueden hijos de su pinche nada cierto no no la neta a mí no me hagan nada wey yo no hice nada wey no fue con esa intención a mí me pasó una vez wey que digo hizo mucho revuelo ese video que ni tanto porque o sea no es como que jalar tantas vistas pero o sea revuelo en grupos y y muchos comentarios el de en el que hablo sobre la relación que en mi opinión es muy tóxica de Peter y Wen en The Amazing Spider-Man oh wey si yo recuerdo eso y y si me acuerdo me acuerdo que me pasaron capturas también a Discord que ya había grupos de cómics y todo como ven este pendejo wey o de obviamente también grupos enfocados en The Amazing Spider-Man en el de Andrew Garfield y obviamente además con la pura miniatura wey o sea nadie se metió a ver el video nadie escuchó los argumentos lo cual se me hace una babosada wey es de bro mínimo escucha ya argumentas wey pero también se me vino hay una medio fea wey no tiene tantos dislikes como esperaba pero si generó una reacción pues un poquito pesada hasta Pelicomic reaccionó a ese video en uno de sus directos me acuerdo que me pasaron wey fue así a la verga wey no ya valió madre wey pero no me fue tan mal nada más que digo yo lo que procuro es siempre pues explicar las cosas y siempre dar pues vaya un apertura al diálogo tampoco tampoco me gusta así como de y es lo que dije y estás pendejo si no puedo plantear que no entiendo por qué la gente ve las cosas de otra forma porque yo hasta la fecha wey de hecho digo no abro el debate porque vamos a tener aquí una hora wey nada más te lo comento si quieres para que lo platiquemos después yo a la fecha no entiendo por qué dicen que Andrew Garfield es un buen Spiderman yo no lo entiendo wey lo he platicado con mucha mucha banda wey que es fanática de y ahí viene el lo he intentado te juro que lo he intentado de mil formas wey he hablado con mucha gente que es fanática de Andrew wey he visto videos que defienden las películas no sé o sea yo he tratado de verlas con un foco de a ver vamos a buscarle detalles y si encuentro algunas cosillas que me gustan pero siempre encuentro más que no me cuadran para mí para lo que es Spiderman entonces y siempre pongo en los videos yo en buena onda chicos es que yo no entiendo wey a ver alguien póngame en los comentarios y leo comentarios y no me cuajan wey entonces pues llega a la conclusión de que pues simplemente yo no puedo verlo con esa perspectiva y quizá haya gente que si lo vea y pues ahí muere wey no me voy a poner a hacer un video diciendo ay ya me pusieron estos comentarios de pinche gente que no sabe wey o sea pues no realmente es una perspectiva con la que yo ya no puedo conectar wey o sea ya mi forma ya quizá la forma en la que crecí yo viendo Spiderman ya chocó mucho con la forma en la que en la que Andrew se desarrolla como el personaje y pues no está mal wey o sea la bandita simplemente tiene otra forma de verlo y pues por decir algo no uno de mis mejores amigos actualmente aparte de ti hermoso hombre wey que es de que le mama el Spiderman de Andrew wey y no es como que me pasó dinero diciéndole que pasó ya sonaste verga wey o sigues pensando que Andrew es el mejor Spiderman no o sea lo dejo en paz que él piense en lo que quiera wey y casi no hablamos de eso es como de pues es su pedo y es mi pedo y ya wey pero pues eso o sea hay veces que no puedo wey ¿tú crees que el Spiderman de Toby es el mejor Spiderman hasta el momento en live action? si si ok tenemos a alguien que piense que el Spiderman de Tom es el mejor Spiderman hasta el momento o sea nuestro círculo creo que no wey o sea si he visto bandita que siente que ahorita no wey home ya lo arreglaron bastante oh si pero no wey home es una carta de disculpa wey es lo que es la verdad no no conozco o sea conozco bandita que es como de pues a ver está feo pero hay que darle chance wey o sea conozco gente que es así pero así que digan que es su favorito no conozco a nadie wey no o sea personalmente yo no conozco a nadie igual alguien en los comentarios nos pondrá es mi favorito pues que nos lo ponga y que igual argumente si puede wey a Jaime a Jaime no o sea Jaime Spidey Avenger yo no wey o sea no sé neta no no sé a ver voy a escribirles en el grupo a ver si si alguien a ver si contestan right now pero yo no conozco a nadie es que mira no quiero ser grosero con nadie pero las únicas personas que me han dicho mi Spiderman favorito es el de Tom Holland siempre 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 su argumento ha sido que porque están los Avengers que porque este personaje se parece más el de los cómics pero nunca me dicen por qué según yo lejos del número en el que Spiderman que creo que es el número uno de hecho quiere pertenecer a los cuatro fantásticos que para que le paguen y no sé qué tanto nunca quiso pertenecer a un grupo como tal ah y creo que hay uno donde se enfrenta con los Avengers no me acuerdo muy bien lo leí hace muchos años es un número en el de Avengers en el que Spiderman hace como el crossover el featuring pero creo que nunca fue como ah yo quiero ser un vengador que a ver se entiende en el desarrollo del personaje que es un morrillo es un morrillo de 15, 16 años que quiere ser un vengador porque pues es lo top de lo top de los superhéroes pero también creo que es mucha la dependencia que generan en toda la película de Homecoming en Far From Home pues ya hemos hablado de sus detallazos pero a ver en Spiderman No Way Home es los últimos tres minutos son una carta de disculpa güey a todo lo que hicieron a ver ojo rápido de hecho creo que si Spiderman les puse chicos una pregunta alguien de este grupo piensa que Tom Holland es el mejor Spiderman del cine y Spiderman me puse efectivamente entonces yo creo que él y fíjate yo sí le creo porque las veces que hemos platicado con él siempre de hecho argumenta cosas chidas como diciendo a ver en tal cómic Spiderman actúa de tal forma güey entonces de hecho él es de las personas que defiende más Far From Home y con argumentos chidos güey no nada más son así de que me gusta Far From Home porque si tiene ahí como algunas cosillas que no coja con mucha bandita entonces a ver creo que Spiderman es uno güey hay que invitarlo ¿no? o sea sé que van a estar mami mami que quieren que invitemos a Rafatos y lo vamos a invitar lo que eran me lo vamos a invitar queremos que sea algo especial ya de hecho ahorita lo platicamos Emilio y yo así muy por encimita sí lo vamos a invitar pero aguanten banda o sea entiendan también que este es un formato de ping pong o sea Emilio dice algo yo le respondo yo digo algo él me responde yo lo beso él me besa o nos besamos y hacemos ese feedback así natural entiendan que este formato se hizo así por ustedes de hecho habíamos dicho ¿no? que este formato era de dos y ya mamó pero estamos viendo que ustedes quieren que invitemos gente créanme queremos hacer un esfuerzo sé que para ustedes es muy sencillo decir invitan a tal güey pero si lo invitamos y pasamos un momento súper incómodo por X razón o empezamos a ver que su calidad no es la misma que la nuestra o viceversa o que la comunicación no fluyó entre los tres con el invitado o sea no queremos entregarle ese tipo de contenido y que por un solo episodio se cierren a más colaboraciones queremos que esto se haga bien y déjenos poco a poco llegar a Rafa queremos planearlo bien Rafa es un man muy ocupado muy ocupado hasta la poca comunicación que tenemos con él entonces si lo vamos a invitar porque sabemos que es algo que quieren que ustedes pasen y ojalá que también podamos vernos algún día a los tres estaría bien épico ¿a poco no? exactamente ya de hecho ya me confirmó Spidey Avenger que él sí defiende al buen Holland entonces yo creo que ya es así de verdad hay que invitarlo para que nos platique porque de hecho creo que ya se volvió un gag en este podcast que terminamos hablando mal del pobre Tom Holland sí güey de hecho dicen que nos que hubo un man que dice que nos quejamos mucho y yo así como bienvenido a ti podcast güey ¿sí crees que nos quejamos mucho? no yo creo que no güey a ver es una conversación es una conversación güey entonces pues no sale natural güey digo si suena que nos quejamos pues no es como que antes del podcast de hecho no es mamada antes del podcast no hablamos casi de nada güey o sea no te pregunté nada de Doctor Strange y te das cuenta esperé hasta que aprendiéramos para ya preguntarte de qué opinabas güey de hecho me he fijado que eres muy serio güey antes de empezar eres muy serio antes de empezar el podcast ¿en serio güey? qué triste sí güey o sea no es como mala onda o que me guste más una personalidad tuya que otra aquí tenemos que ser más efusivos porque así es la cosa o sea pero cuando tú y yo estamos platicando platicamos más tranquilo pero siento que tú eres el que marca más esa seriedad tú cuando estamos este fuera también o sea ya hablas así con tu tono pero cuando empezamos a grabar mueves mucho las manos güey ya empiezas a mover mucho las manos güey entonces eso sí me he dado cuenta es como un switch que se nos activa yo no me fijo ¿tú te fijas cuando ya cambias ese mood? sí me fijo pero pero ya no es como que sea consciente cuando lo hago güey pero sí me fijo ajá es como que ya me pones me dices que estamos grabando y a mí se me activa así ya no puedo o sea se activa solo sí lo puedo controlar pues ahorita me puedo poner como en modo serio pero es algo que nos sale por un segundo fijamos que no estamos grabando a ver lo intentaré ok bueno ya acabamos amigo ya de hecho se siente totalmente igual cuando terminamos cuando terminamos es como de no mames cuánto grabamos tanto no mames digo más más groserías cuando estamos fuera de línea porque aquí me limito pero yo soy súper mal hablado yo digo menos groserías sí te digo que eres más serio perdón sí sí me pasa bien cabrón que me dicen a ver habla como hablas en tus videos y es como de a ver es un poquito como la locución no puedo hablar igual en mis videos como de hecho ahorita yo creo que en los podcast no hablo igual que como hablo en los videos en mis videos hablo un poco más enfatizado en muchas ocasiones o sea y la gente espera que por lo menos una vez en una conversación yo haga ese tipo de es como vais a la verga o sea no o sea tienen que comprender que es un file es que uno tiene como diferentes tonos no porque por ejemplo digo mi tono de hablar normal es como de oye güey ya viste que salió este un un póster de spiderman güey lo viste el otro día ese es mi tono de hablar normal este es mi tono de podcast y por ejemplo mi tono para hablar videos es de hoy en historias de spiderman pues resulta que el vato ya la cagó y ya se murió banda el pobre Mr. Fantástico se lo acaban de hacer espagueti güey y pues ni modo así pasa güey o sea uno como que tiene su tonita para hacer sus tonitos si 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 la gente nunca te han dicho a ver habla como en tus videos es que yo yo siempre trato de disfrazarlo o sea levanto el tono una vez me dijeron en un directo no me acuerdo a quien güey pero alguien se quejó güey me dijo es que en tus videos no me gusta porque hablas como muy enfatizado y es de pues si bro tengo que encontrar un mood para yo también sentirme confiado de hablar güey claro ya si no te gusta pues ya estupido pero no lo voy a dejar de hacer y es algo que va evolucionando yo te aseguro que si vamos a tus primeros videos y vamos al último la diferencia es cabrona hay un meme güey porque literal en mis primeros videos como nadie en mi casa sabía que yo grababa videos yo me acercaba al micro así güey yo también como así ay no me pegaron ay maldito GTA güey te odio así hablaba yo hace no mucho creo que en algún lado hablé de eso de que pues yo grababa casi que a escondidas y una vez este yo grabé en la sala porque era una barra yo no tenía un escritorio era una barra como para desayunar por ejemplo en la cocina y la sala me quedaba hacia mi derecha entonces mi papá creo que estaba viendo la televisión un pedo así y yo empecé a grabar creo que es un video de Ragnido Junior de hecho y mi jefe me volví a ver así como este pinche loco que pedo ¿no? te cuento esto porque mi papá afortunado desafortunadamente como lo quieran ver siempre ha sido como muy muy cuadrado muy a la antigua muy de enseñarte las cosas casi que a chingadas muy de eso nunca te va a dejar nada en la vida eso eso entonces en esa mirada me dijo a mí todo igual que cuando empecé a bailar yo creo que cuando empecé a bailar él dijo este güey se va a hacer gay y yo no quiero eso para mi hijo y pues sí me hacía caras me bajaba la música y lo mismo cuando me vio grabando la primera vez me volteé a ver le hubieras puesto a tu papá la película de Billy Elliot ¿no la has visto? ah sí 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 pero era como decirle a paz soy gay para su mentalidad digamos a ver no digo que mi papá sea pero era como decirle a paz acépteme como soy pues no va a ser a decirle soy gay ¿no? creo que ya ahorita se dio cuenta que no y te digo porque hace poquito como ha visto mis estados como ve lo que hago me pidió perdón güey y eso para mí es puta o sea yo solo una vez he abrazado a mi papá en toda la vida nunca le he dicho te quiero ni me ha hecho creo que nunca nos hemos dicho te quiero la única vez que abracé a mi papá fue en el funeral de mi abuelita en paz descanse y es la única vez y lo tengo tan grabado porque ha sido la única vez y el que él me haya pedido disculpas fue una redención muy cabrona fue como de no supe ni qué responderle me tardé en responderle me lo escribió por whatsapp me dijo que perdón por no entender todo lo que hacías porque subí videos de cómo me gusta hacer este podcast lo subí a mi whatsapp y subí videos bailando de cómo me mama lo que hago y ahí fue donde me dijo y fue como de ay verga que le contesto o sea super apreciélo porque como dices que es muy cuadrado o sea por ejemplo yo a mi papá jamás en la vida me imaginaría que me pusiera algo así o sea porque también él es muy cuadradillo y a él sí lo abrazo más desde que cumpleaños y ven te abrazo o en navidad ven te abrazo o eventos especiales de hecho también me acuerdo que cuando murió mi perrito también me abrazó y todo o sea mi papá sí fue sí fue un poquito más cariñoso pero pero también ha sido muy juzgado con lo que hago o sea papá si estás escuchando eso ya sé que está diciendo ¿por qué no se pone a trabajar? ¿de aquí cómo? ¿de aquí cómo papá? ¿de aquí cómo? pero está complicado entendemos ¿no? entendemos que pues tengan sus dudas es el ser youtuber es como el ser músico de hace 15 años ¿no? el de mamá yo quiero ser músico quiero ser artista quiero ser futbolista también antes era de quiero ser futbolista fíjate y también lo he dicho un chico de veces a mí me latía bien cabrón el fútbol pero nunca fui tan tan bueno pero me gustaba mucho y mi carnal mi hermano el más grande bueno mis dos hermanos son más grandes tengo un hermano y una hermana a mi hermano a él sí lo apoyaron full 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 cañón él sí él es muy bueno hasta la fecha a pesar de que ya tiene sus añitos es muy bueno pero como a él lo apoyaban pues a mí no me daban el apoyo por lo mismo y un día creo que era un güey de las chivas me vio jugar un señor que era algo del equipo de las chivas y le dijo a mi papá que me metiera a entrenar que la chica que porque yo tenía visión de campo y así en mi cara le dijo que no que el fútbol no era lo mío así o sea le digo así no 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 ese güey no de fútbol no sabe y yo así de eso se me quedó marcado y en ese momento me rompió el corazón bien cabrón hoy en día hoy en día lo entiendo y lo perdono si se lo pregunta lo perdono porque yo le he dicho todo lo que hiciste y lo que no hiciste para mí es lo que me formó a ser la persona que soy ahorita entonces pues bueno el punto el apoyo estamos en terapia ya sé güey entramos en el punto estaría estaría perro que que invitáramos a a alguna persona de nuestra familia voy a hacerle este tipo de preguntas si pensaban que íbamos a llegar bueno a lo mejor no es el tope de nuestra fama si lo quieres ver como fama si lo quieres ver como éxito ya depende de cada uno pero estaría perro como preguntarle esas cosas porque también mi hermana ahí me di cuenta que a veces si veían el podcast incluso mi hermano un día me respondió algo que si creo que tú y yo nos preguntamos o yo te pregunté a ti si creíamos que se sentían orgullosas nuestras familias o alguien en específico y ella me respondió sin que yo le preguntara directamente como que vio el podcast y me respondió y fue como de ah verga entonces pero estaría perro como que les invitamos a hacerle ese tipo de preguntas digo si se prestan yo digo que mi papá se prestaría incluso mi mamá mi mamá si se presta mi papá no sé y con mi hermano no sé porque es muy despapayoso y no puedes entablar mucho una conversación con él porque como que es muy inquieto es mi hermano mayor es mi hermano mayor pero pero no sé sería como muy raro traté una vez de grabar algo con él y no sé como que para grabar no congeniamos tanto está raro güey en general con mi hermano como que no hablo mucho güey entonces estaría medio raro pero podría prestarse güey fíjate que yo siento que esas cosas le dan mucha curiosidad a la gente el conocer a nuestra familia a ver a quién te pareces más conocer a tus hermanos a ver a quién te pareces yo no me parezco en nadie de mi familia o sea en actitud creo que no güey o sea de hecho por ejemplo con quien más he hablado de que hago videos es la familia de mi papá porque luego voy a fiestas y me dicen ay luego estamos viendo tus videos y y pues para ellos es muy raro porque aquí soy como dijiste ahorita que que hablo mucho levanto las grito digo groserías y allá en en las fiestas soy callado me pongo en un rincón y no hablo con nadie entonces pues para ellos es como un choque así de what the fuck con este men creo que poca gente entiende que lo hacemos como por comodidad ¿no? como decir ah pues es que a ver si no le si llego y saludo de hecho yo hago mucho eso en las juntas yo llego y hola buenas tardes así a todos porque me da un chingo de huevo saludar uno por uno no sé no sé no se me da incluso soy conocido por eso porque yo soy de los que no saluda de beso a casi nadie de la chica sobre todo porque estaría cabrón llegar con un vato y hola es como no pero a su vecino no soy como muy afectivo y de un tiempo para acá me hice así ¿cómo? no sé parte de crecer Timmy yo fíjate que yo desperté un poquito esa parte con mi novia llevo ya tres años podemos cumplir tres años y yo antes de eso era muy frío muy frío muy frío muy frío muy frío y no sé como con ella me nace o sea es de me siento cómodo haciéndolo y está bien porque no sé otras relaciones que he tenido o incluso con mi familia me siento incómodo siendo afectivo no sé por qué pero siempre me he sentido muy incómodo y nada más con ella me siento como la comodidad sí sí te entiendo te entiendo de hecho hoy en día si saludar a alguien de mi familia o sea saludar como tal de primo prima tío tía no estoy seguro que tan afectivo sería ¿sabes? sí tengo tías que por ejemplo si los viera sí las abrazaría o tíos que los abrazaría porque tengo muchos recuerdos con ellos pero así como primos que tiene un chingo que no los veo no sé sí de hecho no me había como preguntado eso con el nuevo yo digamos con el que casi nos saluda y es como que hola ¿cómo están? pero wow güey ¿cómo llegamos a este tema para empezar? no sé güey ¿qué te parece si ya revisamos las preguntas porque si no vamos a estar así toda la vida a ver vamos a checar las preguntitas chicos que nos dejaron en el hashtag Wattipodcast Wattipodcast recuerden que pueden seguirnos nada más lo hicimos en Twitter ¿verdad? sí sí lo puse en Twitter a ver vamos a ver que no sé si publicaron sí creo que sí creo que sí a ver déjenme ver dónde está la a ver a partir de este vale a ver chicos voy a ir leyendo y ya me ayudas a contestar ok primero tenemos a Alejandro Montes nada más déjenme acerco aquí para que se vea bien porque los hashtags son molestos ya ahí a ver Alejandro Montes nos pone hola buenas tardes Emilio Emilio Escamilla y Uncharted Jackson mi pregunta es ¿qué opinan de las nuevas historias de Age of Spider-Verse de Dan Slott? yo solo vi las portadas pero no sé qué pedo ah sí 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 parece que es una serie de cinco números ay chinga me fui muy arriba ahí estoy ahí estoy ya es una serie de cinco números más bien sería miniserie no sé por qué la anunciaron como serie pero como tal venía como serie pero son cinco números se supone que van a dar paso en agosto se publican esos cinco números se empiezan a publicar perdón y hasta diciembre se publica lo que es el verdadero evento que es no sé exactamente el título porque lo traduje y así lo leí en español pero creo que es el fin del Spider-Verse en diciembre el fin del Spider-Verse ajá The End of the Spider-Verse o algo así se va a llamar pero te la pintan tal cual de que ya vale o verga el Spider-Verse entonces yo en lo personal no estoy harto del Spider-Verse yo en lo personal no me gusta que sigan explorando porque pues así uno decide qué le gusta y qué no sabes y si no te gusta pues simplemente no lo lees y ya duele que a lo mejor estén para muchos duele que estén dedicándole tanto tiempo a una temática como el Spider-Verse yo lo entiendo pero en lo personal no estoy harto de eso pero ya un Spider-Craven sí es como de ay cabrón o sea y es un Spider-Black Cat también ¿no? ajá la Black Cat creo que está siendo más aceptada porque en diseño se ve cool es que se parecían a corazón ajá de hecho de hecho sí pero pues por el el parentesco no familiar que tiene con Spidey que es como de ya tantos años con él y lo el personaje en tal como ha resultado ser en los cómics pues creo que les llama la atención pero un Spider-Craven sí dije y luego el diseño se ve como algo que verías en los 90 ¿sabes? sí una fumada que verías en los 90 pero pues bueno ahí ahora sí que cada quien a mí en lo personal sí lo espero sí me llama la atención y sobre todo por lo que se viene en diciembre que es el fin del Spider-Verse exacto exacto a ver ¿tú qué opinas my friend? nada más viste las portadas yo la verdad ¿a la madre o no? es que ya después de Spider-Geddon a mí ya me castró el concepto del Spider-Verse tuvo muy cagado el final o sea vamos a ser los bebés y vamos a educarlos ajá y llévenselo tú te llevas tú te llevas a este tú te llevas a este y es como de no mames neta güey entonces ya como que ahí también ya me bajé dije ya ya suficiente con esto güey ya no puedo más y es una lástima porque las portadas estaban muy perras era como una especie de Civil War en con Spider-Man porque un poquito que los dos tenían razón ¿sabes? me gustan esas historias donde donde te ponen a debatir de verga pues si los matan se acaba el pedo tiene razón pero a ver nosotros no matamos entonces esas historias y salieron cosas muy chidas el Spider-Man que hace dupla con Peter y Ben Parker me late no en diseño pero se me hizo como interesante si pero yo sentí como que estaba rebajado porque en el Spider-Verse se sentía que era un macroevento y Spider-Geddon fue como de y es otro evento pero más pequeño güey no salen tantos no hay tanta presentación entonces como que eso y no sale Peter ah y Peter está agarrándose a vergasos con Morlun en otro lado y es como de estuvo más chido eso y eso que estuvo nerfeado un poquito exacto pero bueno a ver ahora tenemos a Pillow líder que nos pone ya que estamos en un rango ya de soltar spoilers de multiversión band es como lo supo güey que a ver en mi canal se acepta después de una semana entonces se estrenó miércoles entonces ya estamos en el umbral creen que en realidad los cameos y las falsas expectativas fueron los factores para la gente que no le gustó la película esta ya como tal la abordamos durante todo el podcast entonces asumiré que ya escucho todo el podcast así que pasamos a la siguiente pregunta Sandu Garex nos pone buenas a ambos una pregunta que es más para Robby que opinas del proyecto de El Muerto soy Tim Frío son Tim Frío o Tim Calor Tim Frío Tim Frío desde ahorita vamos a dejarlo claro mira siempre siempre lo digo al comienzo ojalá y me equivoque pero siento que es un proyecto que nació muerto curiosamente como el personaje pero Morbius yo le tenía fe a Venom le tenía fe y ninguno me ha terminado de llenar el corazoncito entonces yo siento que nació muerto la única las únicas personas que van a ir a ver esa película creo que son los fans de Bad Bunny uno que otro curioso como tú como yo que creo que si te invitan vas a ir y si en algún podcast quedamos de ir a verla para opinar después creo que la vamos a ir a ver pero por cuestión de curiosidad no por cosa de 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 que nos llame realmente la atención como un producto de Spider-Man estás de acuerdo a ver que Sony no se haga pendejo contrató a Bad Bunny porque sabe que Bad Bunny va a vender por ser Bad Bunny no porque digas ay el muerto que oportunidad de mostrar una historia wey esas cosas nada más las hace James Gunn con algo de suerte ¿sabes? o sea presentar personajes no tan conocidos y que se vean bien en pantalla nada más James Gunn la ve fácil Sony que agregando un poquito y rápido la información supuestamente se está informando que en la escena post créditos de Morbius con la que me quedé choqueado la última vez que hablamos se eliminó la referencia Spider-Man ¿supiste de eso? sí no sé qué tan real sea hay que esperar a que salga ya en digital pero dude o sea ya está muerta esa película ya déjala como está Sony no seas cabrón yo estoy esperando que salga en digital para verla porque no ya no va a gastar en ir a verla si no gastan en ver animales fantásticos que me gusta mucho el mundo de Harry Potter entonces menos voy a ir a ver una película que ya me aseguraron que es muy mala wey ah mamón le dijiste Harry Potter bien británico Harry Potter Harry Potter ¿a quién le echan? a uno le echan mucho carrilla ¿no? es Dumbledore el que se en las primeras películas como ya era un viejito que de hecho falleció antes de la tercera Harry Potter Harry Potter y luego es algo algo de Felton creo que se llama o apellida el que hacía Draco Malfoy Tom Felton se llama Tom Felton Harry Potter Harry Potter que es muy británico el pedo ¿no? madre sí oh Potter porque le hice con odio Potter Harry Potter es que estoy tomando té y me puse muy muy británico de acuerdo no olvides el miñique wey para tomarte té es cierto a ver la siguiente película la siguiente película yo vi la siguiente pregunta wey que tenemos es de Parker Nettler que nos pone ¿cuál es el videojuego de Spider-Man que más que más los aburrió? ya sea en 2D o en 3D uy aquí va a haber putazos 100% seguro estoy entre The Amazing Spider-Man 2 y Spider-Man Age of Time no sé cuándo los dos elegir la verdad bueno que jueguillos más malos ¿estás de acuerdo? de Spider-Man creo que a ti te hayan aburrido como tal a ver creo que todavía aguanto The Amazing Spider-Man 2 pero creo que Age of Time ya actualmente ya no lo aguanto o sea el gameplay es muy la historia es muy buena pero el gameplay es muy aburrido a mí no me entretuvo pa' nada Age of Time siento que era como muy ay como muy Shattered Dimensions pero como si fuera el prototipo de Shattered Dimensions ¿sabes? y el problema es que era secuela güey es como de no mames neta güey es que se siente como secuela pero a la vez no ¿sabes? como secuela espiritual más bien como que agarro estos elementos pero sin mencionar esto y pero sí yo también fíjate ahorita que lo menciona Age of Time o que me hayan aburrido güey me vas a matar ya sé cuál vas a decir güey dilo 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 hijo de puta no no porque no sé sé cuál piensas que voy a decir pero no vas a decir Web of Shadows o tú pensabas ese ¿verdad? sí pensé ese güey pero no Spider-Man 2 es muy bueno pero mira ya hasta lo estoy dudando porque cuando yo lo jugué en Xbox se le iba la música güey y era como ¿qué pedo con esta ambientación? los NPCs se me hacían súper falsos güey o sea se me hacían como una ciudad demasiado vacía y yo cuando pasé las misiones más la actuación de voz de Tobey Maguire güey ese juego no lo volví a jugar jamás güey cuesta por eso quiero quiero platicar con alguien que lo tenga aquí porque para cuando llegó Marvel's Spider-Man lo bajó del juego más del mejor juego de Spider-Man tengo entendido y güey a mí me aburría tanto su ambientación me parecía que o sea no era para mí nada inmersiva su ciudad para nada para nada entonces a este punto digo verga y si mi disco estaba mal güey porque no es normal que la música se fuera se le iba y de repente escuchabas a un ciudadano así hasta la verga y te decías güey el ciudadano está hasta allá y lo estás escuchando aquí los reflejos creo que eran unos reflejos de la ciudad o sea en los vidrios eran como dos falsos los NPCs la voz de Tobey Maguire de hecho era para mí tan creepy que se dejaba de escuchar todo se escuchaban nada más los sonidos de telarañas los saltos y todo y se escuchaba a lo lejos una musiquita de las pizzas y era y se me hacía como muy creepy como esa como esa ambientación y yo creo que a este punto probablemente mi disco estuviera mal pero ese juego nada más lo pasé una vez y no lo volví a jugar nunca más en la vida abriremos el siguiente podcast hablando de eso porque no no te vas a salir con la tuya hijo de puta sí y mira me estoy abriendo el diálogo por eso porque ya estoy dudando que mi disco estuviera bien pero bueno otra más aquí vi unas interesantes a ver me estoy saltando unas bandas que son de ya sienten que el Spider-Man de los cómics ya está sobre todo eso curiosamente lo hablamos hoy el Spider-Man de los cómics ya está sobre explotado el multiverso bla 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 entonces a ver tenemos este que dice bueno chicos les dejo mi pregunta a Uncharted y a Spider-Emilio tengo una situación soy infeliz en mi carrera y mis papás no ven eso y quiero hacer lo que me gusta que me aconsejan y otra pone verían ustedes V-Stars solo curiosidad no sé que es V-Stars pero no a ver no creo a ver ahora lo referente a la carrera si ya eres mayor de edad no pueden detenerte güey si tú quieres hacer algo legalmente tus papás ya no pueden detenerte güey si eres mayor de edad pero ya no te van a pagar la escuela exacto güey si ya no te la pagas y tengas tú que trabajar y esforzarte por pagártela va a ser un sacrificio güey pero de que tú tienes chance de armarla pues ármala güey pero si eres mayor de edad ya sé consciente que a partir de los 18 tus papás ya no te pueden decir qué hacer güey nada 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 obviamente pues digo no vas a hacer un desmadre en la casa güey porque pues es casa de ellos güey pero o sea a tus decisiones de dónde trabajar y dónde estudiar ellos ya no pueden ya no pueden moverte un dedo güey entonces si realmente tú quieres hacer otra cosa hazla güey sí 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 que a ver mira y tengo un consejo de viejos tampoco se le hagas muy pesada a tus jefes a tus papás porque ok voy de acuerdo en que ellos quieren asegurar tu futuro te aseguro que si les preguntas a ellos te van a decir doctor abogado licenciado arquitecto cosas un poquito más comunes ya cuando le hables música comunicación locución no sé cosas así te van a decir ay cabrón entiende su preocupación puede que tengas unos papás como los míos que ahorita ya no son tan cuadrados porque ya ven a lo que me dedico y pues dicen güey si le pegó bien o mal le pegó pero si son muy cuadrados entiendo que no puedes entrar en un diálogo en concreto y que simplemente digan vas a hacer esto y te callas porque yo te la estoy pagando la carrera o te la voy a pagar no se la hagas tan difícil si tienes la oportunidad de tú pagarte la escuela porque sabes que ellos no te la van a pagar derecha a la flecha carnal págate tú la carrera y si no yo te recomiendo que entres en diálogo con ellos porque también por un tiempo creí que cuando alguien te escoge la carrera o cuando quiere que te dediques algo en concreto y lo empiezas a hacer creí que me iba a acostumbrar creí que la vida iba a ser así pero si yo miro hacia atrás en los últimos trabajos que he tenido que algunos pues me hacen crecer en oficio y otros no creo que ninguno lo disfruté y son cinco años de tu vida tirados a la basura ocho horas todos los días todos los días todos los días y cuando llegas aquí donde ya estoy digamos como oficio estoy donde quiero puta te arrepientes de haber aunque te hayan formado de alguna forma esos trabajos y esos estudios sientes que tiraste tu vida por la borda y eso vas a vivir ese es mi consejo ahí está ya vamos a dejarlo hasta ahí porque si no vamos a estar aquí una hora banda gracias por dejarnos sus preguntas en el hashtag whatifpodcast recuerden que pueden dejarla siempre a ver si dejaron una pregunta y la mencionamos durante algún momento del podcast pues obviamente esta va a quedar totalmente eliminada porque bueno ya platicamos acerca de que Spiderman está atacando los cómics de Multiverse of Madness o de Secret Wars y demás entonces esas preguntas ya me las salteba para no ser muy redundante pues es todo es todo déjame espantarte porque llevamos dos horas y dieciséis minutos grabando otra vez nunca podemos durar que bueno la gente agradece creo que me han dicho que se pueden hacer tarea y nos están escuchando y de repente sienten que el tiempo pasó muy rápido pero para nosotros neta nos preocupa ese pedo porque no sé tú pero siento que a veces podemos aburrir a la gente nunca alguien ha dicho eso no que yo vea no si alguien llegó si alguien llegó hasta este punto no está aburrido felicidades a esa persona por aguantarnos exacto pero muchísimas gracias este si no me equivoco es el noveno episodio del what if podcast no sé cuántos llevamos pero ahorita hago la cuenta ok igual va a venir ya viene el título ustedes que ya están viendo esto ya viene el título así que pues bueno muchas gracias por seguirnos banda no se agüiten si no leemos su pregunta por favor sigan intentando no nos odien no dejen de preguntar algún día vamos a elegir su su pregunta esto lo hacemos a veces sí lo interesante de la pregunta o a veces simplemente al azar entonces cualquier día les toca vale esto lo hacemos cada semana exactamente pero bueno pues nada chicos espero se hayan pasado bastante piolas aquí con el podcast nos estaremos viendo la siguiente semana este toca en mi canal así que suscríbanse si vienen del canal de Roby o ustedes suscríbanse al canal de Uncharted Roby para el siguiente episodio de la siguiente semana y pues nada espero se les hayan pasado muy vergas y nos vemos la siguiente semanita hasta la próxima bye bye adiós 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 adiós